El sistema político mexicano. Las posibilidades de cambio. Autor, Daniel Cosío Villegas, primera edición en 1972. Esta lectura corresponde a la sexta edición, publicada en octubre de 1974. Impreso y hecho en México. Breve advertencia. El origen remoto de este ensayo fue una iniciativa del profesor Stanley R. Ross, entonces director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas, encaminada a reflexionar sobre la vida pública del México de hoy. El método empleado en lo que acabó por llamarse indagación política, México fue el conocido de pedirle a un ponente que presentara por escrito cierto aspecto del problema mayor, escrito que, distribuido con oportunidad entre los comentaristas invitados, es objeto de una detenida discusión, que se graba en cinta magnetofónica. El propósito final era hacer un libro con las ocho ponencias pedidas y sus respectivos comentarios. Pero como suele ocurrir cuando los mexicanos intervenimos en estas cosas, no todas se presentaron por escrito, sino oralmente, aunque con el solemne ofrecimiento de reparar pronto esa falta. Yo mismo, el primer mexicano invitado, la cometí, si bien traté de componerla. Haciendo, no una, sino tres exposiciones orales y ofreciendo enviarlas escritas en breve. Plazo. Pero al poner manos a la obra me asaltaron dos dudas. Primero, yo había dedicado la mayor parte de esas exposiciones a estimar críticamente la aportación de los politólogos norteamericanos al entendimiento de nuestro sistema político, un tema que podía interesar a un auditorio norteamericano, pero no mucho al mexicano. Segundo, si los invitados mexicanos hubiéramos cumplido nuestro compromiso, todas las aportaciones habrían dado una visión global de nuestra vida pública actual, pero como no fue ese el caso, me pareció que mi fallida exposición escrita debía dedicarse ahora a esa visión general. El Instituto de Estudios Latinoamericanos publicó una edición limitada de mi ensayo pensando sobre todo en el auditorio restringido que tendría en Estados Unidos, pero como quizás el lector más numeroso e interesado fuera el mexicano, se pensó en la conveniencia de hacer aquí otra edición. El profesor William Glad, actual director del Instituto, aprobó. Amable y generosamente esta idea. En realidad, el texto del ensayo que aquí se ofrece es bien distinto del publicado primitivamente por el Instituto. Desde luego, he revisado escrupulosamente su estilo para conseguir una expresión más terza de sus ideas. Después, he corregido errores de hecho y de interpretación en que incurrí por haber aceptado como verídicas las informaciones que hallé en los historiadores clásicos, llamémoslos así, de nuestros partidos políticos, errores que descubrí al estudiar yo mismo las fuentes primarias respectivas. Pero la diferencia principal está en el material nuevo que ofrezco en los capítulos finales del ensayo. Cuando hice mis exposiciones orales en Austin Don Luis Echeverría acababa de ser declarado candidato a la presidencia. Y el ensayo publicado por el Instituto se concluyó antes de que fuera posible tener una idea de la persona misma del nuevo presidente y menos aún del tipo o clase de gobierno que se proponía hacer. El partido. Político oficial, la otra, pieza central, de nuestro sistema político, parecía proseguir la vida. Rutinaria que llevaba desde hacía largos años. Sin embargo, en marzo de 1971 convocó a una asamblea nacional y otra ocurrió en octubre de 1972. En una y otra se mudaron los principales dirigentes, a más de modificarse los tres documentos fundamentales del partido, la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Había, pues, materia nueva y preciosa para otras reflexiones, tanto más tentadoras de hacer cuanto que, cualquiera que sea el saldo final de su gobierno, no puede dudarse ya de que México no había tenido desde Cárdenas un presidente tan original como el actual. No me queda sino renovar mi reconocimiento a los profesores Ross y Glad, y desear, por supuesto, que este ensayo interese al lector mexicano, a quien está destinado. Daniel Cosío Villegas. 06-11-72. Capítulo primero Entendimiento oscuro, clara originalidad. Pocos serán los mexicanos más o menos, leídos y escribidos, que no tengan opiniones definidas sobre la política y los políticos de su país. Deberían, sin embargo, llamarse impresiones, y no opiniones, pues son marcadamente subjetivas, es decir, hijas del temperamento de quien las emite, o, cuando mucho, de su visión personal y del círculo de sus relaciones inmediatas. El fundamento usual que tienen es la lectura del diario, el dicho de otras gentes o el vago recuerdo de un hecho o un dicho del presidente de la república. Rara vez esas opiniones son hijas del estudio o siquiera de una reflexión cautelosa que rehúye la generalización extremosa que divide al mundo en una zona de negro azabache y otra de un blanco angelical. Cerca de esas impresiones está la opinión rebuscada, es decir, aquella cuyo autor quiere darle el sustento de algún hecho, y que por no encontrarlo acaba por enunciarla condicional, aún vacilantemente. En fin, están unos cuantos politólogos, incluso de formación universitaria, no pocos de los cuales escriben para hacer política y no exactamente para estudiarla. Tal vez deban singularizarse dos clases de opinión que tienen un mejor fundamento que las anteriores. La primera procede de líderes obreros que se destacaron hasta llegar a dirigir sindicatos importantes, y que, por una razón o por otra, en general su carácter independiente, fueron expulsados de ellos. Esta experiencia les ha dado un conocimiento íntimo de un aspecto bien importante del sistema político mexicano, como manipula el gobierno o los lazos que lo unen con las organizaciones obreras. Por desgracia, hasta ahora semejantes opiniones se han presentado tan sólo de un modo ocasional y sin la suficiente congruencia para apreciar su verdadero alcance. La otra fuente de opinión suele proceder de gente joven, en general estudiantes, que siguen con sostenida atención el juego político diario y que tienen una información sorprendente. Acerca de los principales actores de la política nacional. Como es de esperarse, suele ser. Tremendamente crítica, y aunque está mejor informada y no carece de cierta reflexión, en general se detiene en los factores meramente personales, sin intentar dar con otros, digamos los socioeconómicos, que pueden explicar inclusive la conducta individual de tales actores. Semejantes opiniones deben considerarse, pues, como una materia prima promisora, que algún día un politólogo profesional aprovechará recogiéndola mediante una encuesta. Por estas y otras circunstancias, puede decirse que no ha existido en México la investigación sistemática de los problemas políticos nacionales o locales, y ni siquiera el examen serio y ordenado de ellos. Después de todo, esta situación, por muy lamentable que se la considere, no deja de tener algunos motivos. Desde luego, al parecer México es tierra poco propicia para el gran pensador y el gran escritor político, hecho extraño a primera vista porque la nación inicia su vida independiente a la sombra de brillantes escritores políticos, Fray Cervando, Mora, Otero, Alamán. Pero ya es significativo que el segundo gran sacudimiento nacional, el de la Reforma, no haya producido un solo escritor político, aunque se dieron entonces los hombres de más talento y de mejores aptitudes literarias que hasta ahora ha tenido el país. Díganlo, si no, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, etc. En los albores del Porfiriato apuntan como seductoras promesas los jóvenes Justo Sierra, Telesforo García, Francisco G. Cosmes, y sus mayores José María Vigil e Ignacio Altamirano. Ninguno de ellos, Empero, cuaja en un gran escritor político, o sea el que deja algo más que el comentario periodístico ocasional, por oportuno y agudo que haya sido en su momento. En cambio, el responso del Porfiriato lo cantan un sólido escritor político, Emilio Rabasa, y un comentarista brillante y llamativo, Francisco Bulnes. La Revolución Mexicana, la más reciente conmoción que ha sufrido el país, tampoco ha sido fecunda. Luis Cabrera no dejó de reunir sus artículos de las postrimerías del Porfiriato. Y de los inicios de la Revolución en un grueso volumen que tituló ostentosamente obras políticas, pero a pesar de su innegable talento y de la eficacia de su pluma, no ofrece un gran lienzo del antiguo régimen y menos un bosquejo de la futura sociedad mexicana. Debe admirarse la perseverancia y los sufrimientos que a los Flores Magón les acarreó su vida de agitadores incendiarios y aún lo que algunos llaman subpensamiento, pero sería difícil sostener que incluso el mejor de ellos, Ricardo, fue un gran escritor político. Su dominio de la lengua, aún de la gramática, es precario, tampoco alcanza las grandes concepciones generales y ni siquiera cierta congruencia en sus escritos, y menos podría decirse que la lucidez fuera una de sus prendas distintivas. El hecho extraño de que México haya dado contados grandes escritores políticos tiene, a su vez, una explicación. En efecto, es incuestionable que el país ha producido hombres de clarísimo talento, además, el mexicano se ha interesado vivamente en la política y ha participado en ella al grado de que hasta muy recientemente ha preferido ese oficio a los socorridos de la Iglesia y de las armas, en fin, como la historia nacional y local ha sido accidentada, por fuerza ha tenido que atraer su atención. Sin embargo, a esas tres circunstancias innegables se han sobrepuesto otras. De 1830 a 1876, digamos, los buenos talentos y las grandes plumas cambiaron la profesión del escritor por la del soldado, o pretendieron combinar el ejercicio de ambas, siempre en desmedro de las letras. De Vicente Riva Palacio se decía que cuando quería combatir, sacaba la pluma, y cuando quería escribir, echaba mano de la espada. La esperanza que representaron Sierra, Vigil y García se explica por qué escribieron cuando él. Régimen de Díaz aún no había tomado forma y, en consecuencia, incitaba a reflexionar sobre él. De 1888 a 1911 los intelectuales de mayor relieve sirvieron al gobierno de Díaz y, por lo tanto, se adormeció su espíritu crítico, optando los menos por callar y los más por cantar las proezas del régimen. La caída de Díaz en 1911 hizo posible los escritos de Rabasa y de Bulnes. Bastante más insegura es la explicación en cuanto a la historia contemporánea. Ninguno de los miembros del Ateneo de la Juventud tenía un interés verdadero en la política, de modo que su rebeldía se enderezó más bien contra el estancamiento de la cultura en general y sobre todo de la educación superior. De los escritores de la época heroica, 1909 a 1911, cuando el gobierno de Porfirio Díaz era aún lo bastante fuerte para castigar con rudeza a sus opositores, sólo Madero produjo un libro, Cabrera, Ricardo Flores Magón, Juan Sánchez Ascona, etc., se quedaron en el artículo periodístico. Ningún historiador o politólogo, mexicano o extranjero, ha concedido a la sucesión presidencial de 1910 otro valor que el de su oportunidad, pues apareció cuando existía ya una opinión pública desfavorable a Díaz y así ayudó a darle mayores vuelos a la campaña electoral de 1909 a 1910. Para mí es un gran libro, bien escrito, con un mínimo de demagogia, es el mejor análisis condenatorio del régimen porfiriano, digno pendente la cuestión presidencial en 1876 de José María Iglesias. Los escritos periodísticos de los otros, siendo en su época de un valor moral ejemplar y hoy importantes testimonios históricos, poca sustancia ideológica han dejado. La brillante generación de 1915, o de los siete sabios, tampoco ha dado un gran escritor político por las razones que traté de explicar en el prólogo de mi libro Ensayos y Notas. Ni siquiera Narciso Basols, dos o tres años menor que los sabios, y con un interés por la política casi obsesivo, supo escapar a la ilusión de que más valía hacer algo por el México nuevo. Nacido de la revolución que pensar y escribir acerca de él. Sobre todos ellos, en efecto, obró. Un factor sumamente desfavorable, cuando eran jóvenes y animosos, cuando su vida era más simple, cuando, en suma, la tarea de escribir largo y tendido hubiera sido relativamente llevadera, admiraban tanto a la revolución, que su deseo predominante era servirla en la acción. Cuando les vino el desencanto, a unos ya en 1929 y a todos sin excepción en 1940, era demasiado tarde para sentarse quietamente a escribir. Como no se interesó en atraerse a los verdaderos intelectuales, ni éstos esforzaron en abrirse paso hasta las posiciones de poder, la revolución se quedó con los menos dotados, los cuales se dedicaron, sea a cantar sus glorias, sea a servirla como técnicos. Sin embargo, la mayor calamidad de todas es la forma peculiar como se hace política en México. Alguna vez fue abierta, digamos durante los años que precedieron al Congreso Constituyente de 1856 y durante los días de la República Restaurada, 1867 a 1876. Hubo entonces una prensa que representaba los distintos matices de los partidos conservador y liberal, que gozaba de la más completa libertad y que contaba con escritores de una inteligencia sorprendente. El gobierno en turno, por supuesto, solía tener asegurada una fuerte mayoría parlamentaria, pero en ningún momento dejó de haber una minoría opositora que, por su agresividad, su talento y su destreza, desempeñó con eficacia la función de censor avisado y resuelto del gobierno. Y los presidentes y los secretarios de Estado estaban acostumbrados a considerar los efectos que sus actos públicos, y aun los privados, podían tener en el sentir público. Esta situación comenzó a cambiar con el advenimiento de Porfirio Díaz. Declinó la calidad. Intelectual y moral de los periodistas, la oposición parlamentaria fue debilitándose hasta desaparecer por completo desde 1888. El Poder Ejecutivo Federal acabó por ser la mayor fuerza política y económica del país, y, por lo tanto, como todo dependía de él, sólo los suicidas desatendían la necesidad de acercársele. Además, Porfirio Díaz, que naturalmente le dio un tono personal a su largo reinado, sentía un verdadero horror por lo que él mismo llamaba el «escándalo», es decir, ventilar en público las diferencias políticas. Prefirió siempre, aun si otro procedimiento le hubiera dado mayores o más rápidos beneficios, la negociación directa, callada, con los actores de cualquier drama político. Cuando no podía evitarlo, usaba la correspondencia epistolar, que hacía llegar al destinatario directamente o a través de un conducto de su plena confianza, pero su método preferido era la conversación personal y sin testigos. Además de sustraerse así a la mirada pública sus actos preparatorios, la resolución tomada se daba a conocer sin anuncio o explicación alguna, a pesar del riesgo de que fuera interpretada equivocada o desfavorablemente. Durante la Revolución se ha producido una situación muy semejante, aunque por razones diversas. De 1911 a 1928 la política es abierta, y en ocasiones tan ruidosa, que sus conflictos más escondidos llegan a dirimirse a balazo limpio. Esto ocurre en parte como una reacción natural contra la política a puerta cerrada del antiguo régimen, y en parte mayor porque, como el país se ha embarcado en un camino nuevo, cada uno de los caminantes grita para que se le reconozca algún descubrimiento. Por añadidura, de la contienda armada brotan muchos héroes que reclaman honores y compensaciones proporcionados a lo que ellos juzgan una contribución decisiva a la victoria. Y cierto que estas reclamaciones no se presentan en un documento escrito y razonado, sino con el apoyo de las armas o del grito de los secuaces políticos. Así se forman. Las facciones y sentable entre ellas una lucha que resulta imposible mantener en secreto, pero, ni siquiera dentro de un orden tolerable. La sucesión presidencial da la mejor oportunidad para que las maniobras facciosas se agudicen hasta ser el pan cotidiano del comentario público. Las desavenencias de Madero con Orozco y los hermanos Vázquez Gómez, las de Carranza con Villa, Zapata y los convencionistas y más tarde con Obregón, las de Este con De la Huerta y las de Calles con Cárdenas, no podían ser sino hechos públicos, como que conmovían a toda la nación. A partir de 1928 esta política abierta, ruidosa hasta la violencia, comienza a modificarse, en parte porque un buen número de los líderes sobresalientes de la revolución ha sido eliminado de un modo o de otro, y en parte por la creación del Partido Único de la Revolución, cuyo fin inmediato fue el de confiar a la lucha cívica y no a las armas la solución de los conflictos políticos. Por primera vez desde 1911 se introduce un mínimo de disciplina entre los miembros de la gran familia revolucionaria y entre los muchos aspirantes a pertenecer a ella. Esta etapa de organización y de disciplina dentro del partido, y en general dentro del grupo gobernante, lo mismo el federal que los locales, avanza con tanta prisa, que puede decirse que tal vez para 1940, 1940, pero ciertamente en 1946, llega a un grado de perfección increíble, desde entonces la política mexicana, sobre todo en cuanto a lo que los politólogos gustan de llamar el decisión. Macking process, se convierte en un misterio poco menos que impenetrable. Vaya un ejemplo. Hay un consenso general entre los politólogos, aún entre los legos, acerca del procedimiento que se sigue para designar al candidato del PRI a la presidencia de la República. El presidente saliente lo escoge, pero ha de someter al elegido, por lo menos, a la opinión o consejo de los expresidentes. Y como demostración de que así en efecto ocurre, se cita el caso del presidente Miguel Alemán, que, habiendo escogido primero como su sucesor a Fernando Casas Alemán, entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, tuvo que rectificar su decisión en vista de las objeciones puestas por alguno o algunos de los expresidentes, y acabó por amparar la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines. Pues bien, no hay un solo testimonio de los participantes en esta supuesta consulta, o siquiera de una persona cercana a ellos. No solo eso, sino que todos los expresidentes han declarado explícita y reiteradamente que jamás. Han sido consultados, explicando que no hay razón alguna para que así se haga puesto que él. Partido lleva a cabo la selección a la vista del público. No es este, por supuesto, el único misterio de la política mexicana, pues se repite en todos los puestos de elección popular. Dar con los hechos que puedan fundar su explicación racional, es la ocupación y la preocupación mayores de quien estudia un fenómeno determinado, pero como el politólogo que examina nuestra vida pública no logra descubrir, por ejemplo, los que determinan la sucesión presidencial, lejos de renunciar a explicarlo racionalmente, se lanza a la suposición y aún a la fantasía. Acude, digamos, a pintar las características que debe tener un aspirante a la nominación del PRI, y acaba por presentarlas con tanta seguridad que parece haberlas hallado como si estuvieran escritas en un código público o que alguien le ha revelado el secreto. Entonces dice que el candidato ha de ser un hombre lo menos objetable posible, sin pensar que, siendo válida esa observación para el caso de México, lo es también en cualquier país, puesto. Que iría al fracaso un personaje generalmente impopular, y al éxito seguro el que es querido y admirado por todo el mundo. Señalan a sí mismo el requisito de que sus ideas sean, no ya alejadas de todo extremo, pero ni siquiera muy definidas. La historia mexicana de los últimos treinta años así lo comprueba, en efecto, pero, por una parte, este requisito de no estar comprometido a un programa demasiado rígido o explícito es válido en la mayor parte de los países occidentales, y, por otra parte, la realidad mexicana es que, antes de llegar a serlo, los candidatos del PRI no han expresado ninguna idea de cualquier clase que sea, puesto que la norma es que la única voz oficial autorizada es la del presidente de la república. Este rasgo inconfundible de misterio que tiene la política mexicana desde 1940 o 1946 en verdad obliga a quien pretende estudiarla a inventar supuestos y razones, a extremarla. Especulación fantasiosa ante la falta de hechos comprobables que pudieran dar a sus opiniones. Un fundamento convincente. Cítense dos ejemplos ilustrativos. Forzado a pintar los requisitos que ha de llenar un aspirante a la nominación del partido para la presidencia de la república, un politólogo afirma que es una tara definitiva tener una esposa extranjera, sobre todo de nacionalidad norteamericana, como le ocurrió en 1946 al candidato Ezequiel Padilla. La esposa de Padilla tenía ascendientes franceses y no norteamericanos, y franceses, además, con más de un siglo de residencia en México, y tan mexicanos, de hecho, que acabaron por escribir equivocadamente el apellido del antepasado primitivo francés, llegado a México hacia 1818. Padilla perdió las elecciones porque siendo miembro de la familia revolucionaria, rompió con ella al lanzar su candidatura, perdió porque luchaba contra un partido político organizado que contaba con el apoyo oficial, y perdió porque a él, no a su esposa, se le acusaba de pro. Americanismo, cargo que hace impopular a cualquier mexicano y mucho más al aspirante a la presidencia de la República. El cargo provino de la actuación de Padilla como secretario de Relaciones Exteriores en los años inmediatos a su aventura presidencial, actuación que, además, debe entenderse. México declaró formalmente la guerra a las potencias del eje, entonces Padilla no podía haber seguido sino una política de solidaridad con los aliados, al frente de los cuales, como el factor decisivo en la contienda, se hallaba Estados Unidos. Otro politólogo se adelantó a los tiempos al considerar como requisito para ser el candidato oficial a la presidencia, el de no ser declaradamente feo. Tal aseveración se hizo pensando en la guapura juvenil de Miguel Alemán y de Adolfo López Mateos, y antes, por supuesto, de la nominación y elección eventual de don Gustavo Díaz Ordaz. La Organización Política de México ha llamado mucho la atención del extranjero, el mexicano la da por concedida desde hace unos veinte años. Sobre ellas se han escrito más de una docena de libros, un buen número de artículos eruditos e incontables crónicas periodísticas. Es más, tras independizarse, algunos de los países africanos enviaron en su momento misiones que estudiaron de modo discreto su posible adopción. No es difícil dar con la causa principal de esa curiosidad. México, que vive en frecuentes convulsiones durante los primeros sesenta años de su vida independiente, goza de treinta y tres de paz y de estabilidad durante el régimen porfiriano, pero en mil novecientos diez vuelve a las andadas de levantamiento militar y de la revolución, que sólo concluyen en mil novecientos veintinueve. De entonces acá, ha dado un espectáculo sorprendente de siete sucesiones presidenciales hechas pacíficamente, y una vida pública en que no ha habido una conmoción perceptible hasta mil novecientos sesenta y ocho y después en mil novecientos setenta y uno, en ocasión de la rebeldía estudiantil. A esa situación inusitada de tranquilidad pública, ha añadido. Desde hace treinta años un progreso económico sin paralelo en toda su historia anterior. Estos dos hechos, gran estabilidad política y señalado avance material, cobran una singularidad todavía mayor si se piensa en la agitación aparentemente inexplicable en que viven los otros países latinoamericanos, y en su progreso económico siempre inferior al mexicano, a excepción del muy reciente de Brasil. Es más, la comparación sigue siendo favorable a México si se extiende a todos los países llamados subdesarrollados. La singularidad, notable en sí misma, de esta estabilidad política y de semejante progreso económico crece si se reflexiona que México los ha conseguido sin acudir a ninguna de las dos fórmulas políticas consagradas, la dictadura o la democracia occidental. Es obvio que no ha sido gobernado dictatorialmente durante los últimos treinta años, y menos obvio, pero comprobable, que si bien la Constitución de 1917 le dio una organización política democrática. Muy a la occidental, o, si se quiere, muy a la norteamericana, el poder para decidir no reside. En los órganos formales de gobierno prescritos por la Constitución, digamos los cuerpos legislativos y municipales. Es también comprobable que la independencia de los poderes legislativo y judicial respecto del Ejecutivo es mucho menor que en una verdadera democracia. Y es asimismo signo de una organización democrática impura o sui generis, la existencia de un partido político oficial o semioficial, no único, pero si abrumadoramente predominante. Por eso se ha concluido que las dos piezas principales y características del sistema político mexicano son un poder ejecutivo, o, más específicamente, una presidencia de la República, con facultades de una amplitud excepcional, y un partido político oficial predominante. Capítulo segundo Las dos piezas centrales 1. La presidencia de la República Las amplísimas facultades que tiene el presidente de México proceden de la ley y de una serie de circunstancias del más variado carácter. Es un hecho histórico notable, y hasta ahora insuficientemente explicado, que de la Constitución revolucionaria de 1917 salió un régimen de gobierno en que el poder ejecutivo tiene facultades visiblemente superiores a las de los otros dos poderes, sobre todo el legislativo. Los constituyentes del 56 hicieron de éste el poder principal por dos motivos. Primero, porque les obcedía el recuerdo de los 50 años anteriores, en que repetidamente el jefe del Ejecutivo se transformaba en dictador, y segundo, porque considerando inconclusa la obra de la Reforma, quisieron confiar su prosecución a una Cámara única de diputados con cierto aire de Asamblea Nacional Revolucionaria a la francesa. Cualquiera diría que esas dos mismas consideraciones se repitieron en 1917. Justamente la revolución había derribado al régimen dictatorial más prolongado que México había tenido hasta entonces, y parecía incuestionable también que los constituyentes revolucionarios dudaban mucho de que su obra legislativa, como lo demuestra la amplitud y el detalle con que redactaron el artículo 123, aseguraba la victoria definitiva de sus ideas. Del lado opuesto se puede pensar en varias circunstancias. La primera, que yo señalé hace ya tiempo, pero que no ha sido admitida por los constituyentes del XVII, consiste en que éstos trabajaron inspirándose en el libro de Emilio Rabasa, La Constitución y la Dictadura, cuya tesis principal es que el régimen autocrático de Porfirio Díaz no había sido obra de la ambición o el capricho de un nombre, sino impuesto por el hecho inevitable y profundo del escaso desarrollo político nacional. La conclusión de Rabasa, en suma, era que la Constitución de 57, al limitar las facultades del Ejecutivo, había impuesto la dictadura extra. Constitucional. Puede suponerse también, aunque esto no trascendió a sus discusiones. Que los constituyentes del XVII juzgaron necesario dotar de facultades amplias al Ejecutivo para que templara las luchas facciosas, ya perceptibles, dentro del propio grupo revolucionario. Y con certeza cabe afirmar que no influyó en lo más mínimo la consideración, hoy obvia, de que para una época de reconstrucción y de avance económico, podía estorbar una asamblea deliberativa, y ser necesario, en cambio, un ejecutor fuerte y dinámico. Lo cierto es que la Constitución de 17 creó un Ejecutivo extraordinariamente poderoso, y que de allí emanan muchas de las facultades amplias de que goza en México el Presidente de la República. Otras provienen de los errores de las leyes, comenzando por la mismísima Constitución. Piénsese, por ejemplo, en la fracción 16 del artículo 73, que define las facultades del Congreso en asuntos educativos y culturales. Cualquiera diría que la disposición constitucional debía haberse limitado a decir que correspondía al Congreso. De la Unión fijar las bases generales conforme a las cuales ha de desarrollarse la acción educativa del Ejecutivo Federal. Pues no, faculta al Congreso, por no decir que lo obliga, a establecer, organizar y sostener en toda la República, la gama completa de escuelas, desde las rurales y primarias hasta las de enseñanza superior, a más de museos, bibliotecas, observatorios y demás instituciones concernientes a la cultura general del país. O sea que la Constitución pensó convertir al Congreso en toda una Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes. Sobra decir que en los 54 años que tiene de vida la Constitución, el Congreso jamás ha creado o dirigido una sola escuela u observatorio, y que el Ejecutivo no ha vacilado un momento siquiera en moverse por su propia cuenta en estas materias, sin consultar al Congreso sino cuando le somete él. Presupuesto anual de egresos, en el cual figura, por supuesto, el correspondiente al ramo de educación. El amplísimo poder del presidente proviene no sólo de las facultades que acertada o desacertadamente le dan las leyes, sino de otras fuentes. Desde luego una de carácter geográfico, el asiento de los poderes federales está en la Ciudad de México, que se halla más o menos en el centro del país, pero, en todo caso, y como ocurre con París, en una posición radial. Esto quiere decir, por ejemplo, que las mercancías europeas desembarcadas en el puerto de Veracruz tienen que pasar por la Ciudad de México para llegar al consumidor de todos los estados de la República, excepto los de Puebla y Tlaxcala, que están de paso. Este simple hecho geográfico ha determinado con el tiempo una concentración demográfica, económica, cultural y política que ha convertido al Distrito Federal en el órgano vital de toda la nación. Es decir, México, a despecho del régimen. Federal de gobierno establecido por la Constitución es un país gobernado en la realidad por una autoridad central incontrastable. El Distrito Federal tiene hoy más habitantes que el más populoso Estado de la República, los recursos fiscales del gobierno federal son superiores a los de todos los estados juntos, la mayor concentración bancaria, comercial, industrial, se halla también en el Distrito Federal, y en él, por supuesto, se encuentran las instituciones educativas y culturales mejor dotadas. El Distrito Federal es, pues, el órgano director del país, en él están los poderes federales, que son, a su vez, el foco de poder y de actividad de esa pequeña zona geográfica, y en la cima de todos se encuentra el presidente de la República. Escaso sorpresa puede causar que éste tenga una fuerza tan grande. El mismo desarrollo económico, objetivo principal de la acción pública y privada, ha robustecido el poder del presidente. Aquí está un ejemplo ilustrativo, el progreso industrial. Se ha logrado con el conocido procedimiento de la sustitución de importaciones que exige un control de éstas. En México se ha llevado al extremo de que el 80% de las importaciones requiere un permiso especial y específico de la Secretaría de Industria y Comercio, es decir, de una dependencia directa del presidente de la República. Se supone, es verdad, que semejantes licencias se dan conforme a criterios generales, pero aparte de que se trata de simples normas administrativas, sujetas a cambio en cualquier momento por decisión presidencial, en la práctica su interpretación permitiría conceder o negar los permisos al arbitrio de los funcionarios de esa secretaría. México ha cambiado mucho desde la época porfiriana, pero, aún así, sigue siendo una sociedad insuficientemente diferenciada. En los viejos tiempos, el mejor porvenir posible para un joven de mediana instrucción y de algunas ambiciones era una carrera pública, es decir, un empleo administrativo o como miembro del Congreso o la magistratura judicial. Las otras dos posibilidades, el clero y el ejército, focos muy vivos de atracción durante la época virreinal y la primera mitad del siglo XIX, habían dejado de serlo. Se dio así en la época porfiriana la situación curiosa de que los negocios estuvieran en manos de extranjeros, no por las razones habituales de competencia técnica o por ser ellos dueños del capital, sino porque no pudiendo dedicarse a la política, tenían que desenvolverse dentro de los negocios privados. Hoy, repito, las cosas han cambiado mucho, de modo que las empresas privadas, industriales, comerciales, bancarias y agrícola comerciales, ofrecen un buen campo de actividad a los jóvenes deseosos de enriquecerse y de encumbrarse. Socialmente. Aún así, la vida pública sigue siendo la atracción más seductora, y claro que aquí se abre un nuevo campo de influencia del presidente de la República, puesto que él determina en buena medida el curso de esa vida pública. Quizás valga la pena señalar otra razón que ayuda a explicar el origen extralegal de algunas de las muy amplias facultades del presidente. En la escala del poder civil oficial, el último peldaño lo ocupa el presidente municipal, el gobernador del estado el intermedio, y el superior el presidente de la República. Jurídicamente, cada una de esas autoridades ejecutivas tiene un campo de acción propio e independiente, de modo que, en principio, una resolución dictada por el presidente municipal no puede ser modificada, y menos anulada, sino por el fallo de una autoridad judicial competente. En la realidad ocurren las cosas de un modo distinto. Subsiste mientras no sea objetada por nadie, sea porque los miembros de la comunidad respectiva la encuentran justa o ventajosa, sea porque los que la desaprueban no se resuelven a acudir a la autoridad más fuerte del gobernador para inducirlo a que de algún modo intervenga cerca del presidente municipal y logre que la medida se revoque o se modifique. Igual ocurre en el ámbito del gobernador de un estado, con esta agravante, como la Constitución General declara con mucho énfasis que los Estados de la República son libres y soberanos en su régimen interior, jurídicamente. Debiera ser imposible la intervención de cualquier autoridad federal, como no fuera la judicial, y eso en casos muy restringidos. Pero la realidad ocurre que los inconformes con una disposición, sea del Ejecutivo, sea del Legislativo de un Estado, acuden al presidente de la República para que sea modificada por la vía de la persuasión. En esta forma el presidente resulta ser el juez de última instancia o el árbitro final de los conflictos entre los gobernantes y los gobernados de las comunidades municipales y estatales. Algo muy semejante ocurre en el campo de la acción federal. Un particular que debe ventilar un negocio en una Secretaría de Estado, acude a la autoridad inferior a cuyo cargo inmediato está encomendado su conocimiento, digamos lo que se llama en el lenguaje burocrático mexicano el jefe de sección. Pero si el particular encuentra desfavorable su resolución, o si cree que acudiendo a la autoridad inmediata superior sacará una ventaja. Mayor, somete el asunto al jefe de departamento, de aquí al director general, después al subsecretario, enseguida al secretario de Estado y finalmente al presidente de la República. Así, una vez más, este se convierte en el juez de última instancia o en el árbitro superior de la enorme variedad de asuntos que manejan las secretarías de Estado y los departamentos del gobierno federal. A este modo ascendente, llamémoslo así, de manejar los asuntos públicos, se agrega otro procedimiento, que consiste en plantearlos directamente al presidente de la República, saltándose a todas las autoridades inferiores a él. No pueden usarlo, desde luego, sino los escasos individuos que por una razón o por otra tienen una vinculación personal con el presidente, o los grandes grupos de presión, como las cámaras industriales y de comercio o la asociación de banqueros. Se dirá que, después de todo, estos fenómenos no debieran sorprender, porque entre la autoridad inferior del jefe de sección y el presidente de la República hay una escala. Ascendente de autoridad, y es natural que la superior pueda revocar o modificarla. Resolución dada por la autoridad inmediatamente inferior a ella. Esa reflexión es válida sólo en teoría, pues aparte de la indefinición, quizás deliberada, de los campos propios de cada autoridad, está la actitud viciosa del superior, que suele reservarse el derecho de revocar cualquier resolución de su subordinado simplemente por el deseo de hacer sentir su superioridad, o por la conveniencia personal de usarlo. Aun admitiendo que es comprensible e incluso justificada esa subordinación al presidente de la República de todas las autoridades, altas, medias y bajas, de las secretarías de Estado y de los departamentos, puesto que son dependencias suyas, cualquiera diría que no lo es el que se subordinen también a los miembros de los poderes judicial y legislativo, que, por definición, tienen una autoridad propia e independiente. En el caso de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, la situación es clarísima. Están bien remunerados, y ni el Ejecutivo ni el Congreso pueden. Disminuir sus sueldos, cuentan, además, con una buena jubilación y sus nombramientos son vitalicios, es decir, no cabe removerlos sino mediante un juicio de responsabilidades o por una mayoría de votos de las cámaras de diputados y senadores que apruebe la acusación de mala conducta presentada por el jefe del Ejecutivo. Parecería, pues, que la Constitución los ha rodeado de todas las garantías necesarias para asegurar su independencia. Y de verdad la tienen generalmente, excepto cuando por alguna razón el presidente de la República se interesa de modo especial en algún asunto. El caso más claro lo da el artículo 98 de la Constitución, que faculta a la Suprema Corte a nombrar a un miembro del Poder Judicial o a un comisionado ad hoc para averiguar la violación del voto público, es decir, un asunto de orden político. Un partido oposicionista le pidió alguna vez que usara de esa facultad, y la Corte se negó, sin duda por no querer interferir en un campo donde el Ejecutivo tiene un interés principal. Puede explicar parcialmente esta sujeción intermitente del Poder Judicial el hecho de que los magistrados y ministros de la Corte son nombrados por el Senado a petición de él. Presidente de la República Esto quiere decir que en alguna forma, directa o indirecta, él. Aspirante a esos puestos debe tener ligas con el presidente y ser bien visto por él. La Constitución, por supuesto, faculta al Senado para rechazar a un candidato propuesto por el presidente, pero como el Senado está bien atado al jefe del Ejecutivo, en la realidad el nombramiento de un magistrado depende exclusivamente de la voluntad presidencial. Claro que, una vez aprobado por la Cámara Alta, nadie puede revocar su nombramiento, según se ha dicho ya. Podría pensarse que, pasado ese momento de sujeción, el magistrado goza de una independencia plena. No es así, sin embargo, dadas esas razones, y por motivos que también operan con los miembros del Poder Legislativo. Teóricamente, la subordinación del Poder Legislativo al presidente es explicable, pues la mayoría parlamentaria está compuesta de miembros del partido oficial, cuyo jefe supremo es el presidente de la República, aun cuando formal o abiertamente no aparezca como tal. La verdadera razón, sin embargo, es de otra naturaleza. Los candidatos a diputados sí. Senadores desean en general hacer una carrera política, y como el principio de la no reelección les impide ocupar el mismo lugar en el Congreso por mucho tiempo, se sienten obligados a distinguirse por su lealtad al partido y al presidente para que, después de servir tres años como diputados, puedan pasar en el Senado otros seis, y de allí, digamos, otros tantos de gobernadores de sus respectivos estados o alcanzar un puesto administrativo importante. Esto quiere decir que después de los tres años de su mandato, el porvenir de un diputado no depende en absoluto de los ciudadanos de su respectivo distrito electoral, sino del favor de los dirigentes del partido y en última instancia de la voluntad presidencial. Todos estos hechos, y varios otros que podrían agregarse, no explican de un modo cabal el papel deslucido que viene desempeñando en el escenario político nacional el Poder Legislativo desde hace por lo menos treinta años. A buen seguro que el mexicano no vería con ojos complacientes un Parlamento que, como el de la Cuarta República Francesa, formara y derribara gobierno sin más objeto que demostrar el mayor poder de una fracción sobre otra, con la consiguiente paralización de toda acción benéfica del Poder Ejecutivo. Es de suponerse que tampoco aprobaría la conducta de un Congreso que mantuviera sin motivos perfectamente claros y justificados una actitud levantisca frente al Poder Ejecutivo. Pero asimismo es claro que el mexicano medio no aplaude cámaras de diputados y senadores que creen llenar sus funciones con las ruidosas ovaciones que le dispensan al presidente de la República, pues semejante actitud significa renunciar al papel de cooperadores del Ejecutivo y, si el caso llegara, el de sus más severos críticos. En todo caso, el mexicano, por lo visto, ha acabado por creer que ha caído en desuso la independencia de criterio, sin contar con que una experiencia larga y hasta ahora no desmentida enseña que la sujeción es mucho más lucrativa que la independencia. Y no deben descartarse los efectos puramente psicológicos que estas situaciones producen, pues basta que la gente crea que un hombre es poderoso para que su poder aumente por ese solo hecho. Si una persona supone que la fortuna personal de un banquero es de 100 millones de pesos cuando en realidad solo llega a 50, la equivocación no le agrega al banquero un solo peso. En cambio, aumenta mucho el poder del presidente la creencia de que puede resolver cualquier problema con solo querer o proponérselo, creencia general entre los mexicanos, de cualquier clase social que sean, si bien todavía más, como es natural, entre las clases bajas y en particular entre los indios campesinos. Estos, en realidad, le dan una proyección divina, convirtiéndolo en el señor del gran poder, como muy significativamente llaman los sevillanos a Jesucristo. No han faltado, por supuesto, observadores que sostengan que, contrariamente a las apariencias, el poder presidencial ha acabado por ser muy restringido. Apuntan desde luego al principio de no reelección, que lo limita, si no en cantidad, por lo menos temporalmente a los seis años de su mandato. Después, aquel caudillo militar fue sustituido desde 1946 por gobernantes civiles, eliminándose así el poder adicional de las armas. Señalan en tercer lugar que la creación de la Secretaría de la Presidencia refleja no tanto el deseo como la necesidad de institucionalizar las dádivas presidenciales, sujetándolas a ciertas normas generales, y no, como antes, que quedaban libradas al capricho circunstancial del dispensador. Por último, razonan que el hecho mismo de haber tenido un poder tan exorbitante que prácticamente todo dependía de él, ha convertido al presidente en objeto de fuertes y múltiples presiones que le impiden actuar conforme a sus opiniones, gustos e intereses personales. Es incuestionable que el principio de no reelección ha ejercido una. Influencia decisiva en nuestra vida pública, y así lo confirma el que su única violación tuviera el trágico desenlace del asesinato de Obregón. Del mismo modo, si bien en una escala menor, la suspicaz acogida que tuvo la idea de prorrogar el mandato del presidente alemán y la más reciente de excluir del principio a los diputados federales. Esto no ha impedido, sin embargo, que todos los presidentes, con excepción de Ortiz Rubio, hayan tenido un poder enorme durante su respectivo periodo. Por eso se ha dicho que la mexicana es la única república del mundo que se da el lujo de ser gobernada por una monarquía sexenal absoluta. Y la circunstancia de que para ser presidente sea preciso pertenecer a la familia revolucionaria, ha llevado al comentarista Chocarrero a afinar la definición anterior diciendo que se trata de una monarquía absoluta sexenal y hereditaria en línea transversal. Como cada uno de los sumandos es siempre menor que la adición de todos ellos. Parece matemáticamente exacto que el presidente civil tenga menos poder que él. Presidente militar, ya que éste añade al de la ley y el de las armas. Aquí, sin embargo, también conviene puntualizar un poco las cosas. Quizás no sea muy aventurado suponer que, salvo en el caso de una crisis mortal, digamos el levantamiento militar de Obregón para oponerse al sucesor elegido por Carranza, o al ocurrir la rebelión de la huertista, las armas han tenido que ver en la política nacional bastante menos de lo que generalmente se supone. El único presidente que puede considerarse como un gran caudillo militar es Obregón, pues nadie tomó nunca muy en serio los hechos de armas de Ortiz Rubio, Ávila Camacho, Abelardo Rodríguez y aún de Calles, siendo los de Cárdenas más bien oscuros. A Obregón pudo favorecerlo políticamente su aureola militar, pero el poder que tuvo como presidente, y el que tuvieron los otros, se debió ante todo a la destreza, para usar la enorme suma de facultades civiles que la ley y los hábitos políticos le ofrecían. Un modo convincente de comprobar esto lo da nuestro proceso electoral. Al destaparse, el tapado es una figura política sumamente frágil, pues aun cuando ha sido durante los seis años anteriores secretario de Estado, la nación apenas sabe de su existencia. A esa debilidad original corresponde la necesidad y la urgencia de una campaña electoral prolongada, extensa y costosa, durante la cual el candidato, al mismo tiempo que se da a conocer físicamente, establece un contacto personal con los grupos políticos de cada lugar visitado para crear en ellos esperanzas e intereses con el conocido doble sistema de alabar a hiero el local y sobre todo prometiendo el oro y el moro. Una vez hechas las elecciones, su fuerza basta. Para que un congreso en cuya composición apenas ha intervenido, facilite y apresure la declaración de haber sido electo. Y el día mismo en que toma posesión de su puesto, está ya en pleno uso de sus amplísimas facultades. Parece cosa de magia, pues sólo en un mundo imaginado podría verse el espectáculo de que en sólo ocho meses un hombre pase de la indigencia política más cabal a tener un poder casi absoluto sobre un país, una nación y un estado. Revela también cuán grande es el hecho de que, salvo un caso conocido, el ejército no haya puesto en duda la autoridad presidencial. Y eso a pesar de que ningún presidente civil se ha desvivido por halagarlo, dotándolo, por ejemplo, de armas modernas y costosas. No se saben a punto fijo cuáles fueron los verdaderos propósitos que se persiguieron con la creación de la Secretaría de la Presidencia. Su antecedente lejano fue una comisión que, operando dentro de la Secretaría de Hacienda, tuvo como función armonizarlas. Inversiones del Poder Ejecutivo El presidente Ruiz Cortines la sacó de allí para ponerla abajo. Su autoridad inmediata, ampliando sus funciones a una incipiente fiscalización de las inversiones aprobadas. Entonces se pasó a la Secretaría de la Presidencia que, por seguir con esa función, dio pábulo a creer que se trataba de una supersecretaría encargada, no sólo de coordinar y vigilar las inversiones del sector público, sino de hacer del Poder Ejecutivo un instrumento de acción unitaria, y no, como siempre había ocurrido, una serie de feudos, cada uno de los cuales tiraba por su lado. Nótese que en estos antecedentes no asoma siquiera el propósito de institucionalizar los dones presidenciales, pero de cualquier manera, e independientemente de todo, es un hecho que esta secretaría ha resultado una unidad burocrática más, con facultades mal definidas y en conflicto continuo con otras, sobre todo las secretarías de Hacienda y del Patrimonio Nacional. Y ciertamente no ha podido ser ni es la única dispensadora de los regalos presidenciales. Bastante más atendible es la observación de que justamente por depender de la voluntad del presidente tantas cosas importantes, ha hecho surgir y ha robustecido una serie numerosa de presiones, todas ellas ávidas de ganarse esa voluntad para favorecer intereses particulares de personas y de grupos. Desde luego, es un fenómeno conocido y muy estudiado por los politólogos este de los grupos de presión o grupos opresores, como parece más gráfico llamarlos. En Estados Unidos, donde afloran como en ninguna otra parte del mundo, han acabado por crear toda una profesión, la de Lobbyst, encargado de propiciar, sobre todo en el Congreso, leyes y disposiciones favorables a sus representados o que no lesionen sus intereses. Pero en Estados Unidos, donde el Parlamento es libre y donde la prensa, a más de serlo también, juzga que su principal función es desenmascarar al delincuente y al inmoral, el público está en mejores condiciones de localizarlos y de reaccionar contra ellos. En México, a la inversa, solo. Conocen y pueden medir esas presiones los grupos que las ejercen y el presidente que las sufre. No puede, pues, discurrirse mayormente sobre este tema de si tales grupos opresores han debilitado, y en qué grado, el poder del presidente. Se sabe, sí, y perfectamente, que los beneficios del progreso material de los últimos treinta años se han distribuido del modo más inequitativo posible e imaginable. La parte mayor, mucho mayor, ha ido a los empresarios, razón por la cual se ha dicho que si en el partido oficial estuvieran representados de verdad los intereses de los obreros y de los campesinos, el reparto hubiera sido muy diferente. Así, no puede haber duda alguna de que los grupos opresores existen y de que han tenido la fuerza suficiente para desviar de su cauce natural los propósitos originales de la Revolución Mexicana. Es de presumirse, además, que aparte de esos grupos opresores, privados, el presidente también es objeto de continuas y fuertes presiones de los miembros de la familia revolucionaria y quecada. Uno de ellos alegará que pretenden ganarse su beneplácito, no para engrandecer su propia persona, sino por abogar en favor de los intereses superiores de unos representados más o menos imaginarios. El problema, en pero, no es el de la existencia de grupos opresores, que puede darse por resuelto afirmativamente, sino el de la medida en que de verdad han limitado y limitan el poder del presidente. No puede descartarse la posibilidad de que así sea, pero tampoco de que el presidente lo conserva intacto, sólo que su ejercicio se ha hecho más complicado y un tanto azaroso. En todo caso, si ese poder estuviera, en efecto, muy limitado por semejantes presiones, habría que aceptar dos consecuencias. La primera, que esta pieza de nuestro sistema político, la presidencia de la república, que se creía, como la vieja anáhuac de Alfonso Reyes, la región más transparente de la política mexicana, es ya también víctima de las tinieblas y de un denso y envenenador smog. Y la segunda, que una situación semejante nos alejaría aún más de una vida pública sana y abierta, pues quedaría acentuado hasta lo indecible su carácter palaciego y oculto, de ruda intriga y de puñalada. Trapera 2. El Partido Oficial No parece haberse insistido bastante en las tres importantísimas funciones que desempeñó inicialmente el Partido Oficial al fundarse en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, contener el desgajamiento del Grupo Revolucionario, instaurar un sistema civilizado de dirimir las luchas por el poder y dar un alcance nacional a la acción político-administrativa para lograr las metas de la Revolución Mexicana. Algunos recuerdos históricos pueden ayudar a medir la magnitud de la primera tarea. Cuando la república y el liberalismo triunfaron en 1867 sobre la intervención y el Partido Conservador, quedó al frente de los destinos nacionales el grupo gobernante más experimentado y patriota que México ha tenido en su historia. Sin embargo, ese grupo fue incapaz de mantenerse unido para recoger los frutos de su victoria, pronto se dividió en facciones personalistas cuyas luchas hicieron estéril el triunfo logrado y acabaron por abrir la puerta a la dictadura porfiriana. A los cuatro meses de esa victoria, en las elecciones de diciembre de 1867, Porfirio Díaz contendió contra Juárez, formándose así las facciones Juarista y Porfirista. En las elecciones siguientes, de 1871, surgió una tercera facción, la de Sebastián Lerdo de Tejada, y en las de 1876, desaparecido Juárez, a las facciones supervivientes, la Lerdista y la Porfirista, se agregó la de José María Iglesias. Tanto. Descalabro hizo surgir una y otra vez el anhelo de reconstruir el viejo Partido Liberal y para ello se hizo un esfuerzo aparatoso en 1880, en ocasión también de una elección presidencial en la que participaron como candidatos nada menos que seis figuras destacadas de ese añorado partido. Se hizo otro intento en 1893, mediante la Unión Nacional Liberal, nombre significativo, porque, en efecto, se quería unir nacionalmente a los liberales. Este intento, como el último de 1903, fracasó. El movimiento revolucionario estuvo todavía más expuesto al desgajamiento ya que, salvo el grupo de Chihuahua que conservó inicialmente una cierta unidad bajo la jefatura de Madero, en muchos de los estados de la República brotaron como por generación espontánea núcleos rebeldes que apenas habían oído hablar del programa y de los líderes antireeleccionistas. Es más, aún dentro del grupo de Chihuahua, apenas iniciado el movimiento rebelde, Pascual Orozco y Francisco Villa pretendieron desconocer la autoridad. De Madero. Triunfante ya la revolución, durante el interinato de León de la Barra, se hizo. Manifiesta la disidencia de Emilio Vázquez Gómez. El hermano de este, Francisco, fue descartado como candidato vicepresidencial en favor de José María Pino Suárez, y apenas llegado Madero al poder, se levantaron contra el Pascual Orozco y los hermanos Vázquez Gómez. La situación empeoró al renacer el movimiento revolucionario, pues desde los comienzos el grupo carrancista estuvo amenazado por el bando villista, para no hablar de la desconfianza con que el último vio siempre la participación de los rebeldes sonorenses. Esta primera etapa de divisiones fue poca cosa al lado del rompimiento ya declarado de Villa, del grupo convencionista y la actitud separatista del zapatismo. Electo Carranza como presidente constitucional, el grupo revolucionario que había sobrevivido a las primeras divisiones apenas se conservó junto, pues desde el comienzo de esta presidencia constitucional se planteó el problema de la sucesión, a la que aspiraban figuras militares tan sobresalientes como Álvaro Obregón y Pablo González. Al inclinarse Carranza por un candidato civil, el grupo obregonista acudió a una de las rebeliones más sangrientas que hasta entonces había habido. Una peor aún se repitió al plantearse en 1924 la sucesión de Obregón. Y en 1928 la lucha facciosa concluyó con la muerte de los tres candidatos revolucionarios, los generales Serrano y Obregón, asesinados, y Arnulfo R. Gómez, fusilado. Este hecho inesperado planteó una serie de problemas a cual más delicado. Ante todo, había que nombrar un presidente interino que iniciara el periodo para el cual Obregón había sido ya electo. Ese presidente tenía que satisfacer al grupo obregonista, deseoso de asegurar su acceso al poder, frustrado transitoriamente por el asesinato de su líder, en la próxima elección de presidente constitucional. Al mismo tiempo, el presidente interino debía darle garantías a Plutarco Elías Calles, el mandatario a punto de salir y, desaparecido Obregón, la personalidad más hecha del grupo revolucionario, si bien en ese momento no parecía contar coa un apoyo mayoritario. Cosa aún más importante, era necesario seleccionar al mejor candidato para las elecciones de presidente constitucional, que debían celebrarse en plazo breve. Parecía, pues, que la única manera de evitar una reacción violenta del bando obregonista, que incluso podía desembocar en un levantamiento militar, era que Calles mismo lanzara y apoyara la candidatura de un obregonista declarado y conspico. Pero eso habría significado su propia desaparición del escenario político, ya que, primero, los obregonistas no lo hubieran aceptado en sus filas sino como simple soldado, y segundo, ya que los obregonistas, por una razón o por otra, llegaron a sospechar que Calles no era enteramente ajeno a la desaparición de Obregón. Semejante arreglo resultaba, pues, poco menos que imposible, pero apenas cabía esperar algo mejor de una negociación de Calles con los obregonistas para convenir en un candidato neutral, es decir, ni amigo ni enemigo de ellos. En una forma o en otra las figuras más conspicuas del momento se hallaban comprometidas con algún bando, pero, sobre todo, esta segunda solución resultaba todavía menos aceptable para los obregonistas, puesto que convertía la posibilidad inmediata de hacerse de la presidencia en una probabilidad remota. Frente a esta situación tan embrollada, y sin duda con el recuerdo de las decisiones. Sangrientas de 1920 y de 1924, en las cuales había participado activamente, Calles tuvo que optar por las soluciones de formar un partido nacional revolucionario de cuya primera convención saliera el candidato a presidente constitucional, que todos se comprometerían a aceptar y apoyar. El partido oficial nació, pues, de la necesidad de contener el desmembramiento de lo que comenzaba a llamarse la «familia revolucionaria», necesidad que, por lo visto, había llegado a considerarse muy apremiantemente, ya que, a pesar de no haber favorecido al candidato obregonista Aaron Sáenz, sino al «viejo revolucionario» Pascual Ortiz Rubio, la nominación del partido fue aceptada, en efecto, consiguiéndose así el segundo fin, a saber, confiar la solución de la lucha por el poder al. Medio civilizado de un partido político, y no a las armas, como había ocurrido desde que se inició la revolución maderista, pero de un modo más espectacular y sangriento a partir de 1920. Desde su fundación y hasta ahora, es decir, durante 43 años continuos, el Partido A. Cumplido bien esas dos funciones, de hecho, las ha desempeñado cada vez mejor. En efecto, desde 1929 solo se han registrado tres decisiones, la del general Juan Andrio Almazán en 1940, la de Ezequiel Padilla en 1946 y la del general Miguel Endíquez Guzmán en 1952. Asterisco en los tres casos, el partido, además de haber llevado a sus respectivos. Candidatos a la silla presidencial, no sufrió un resquebrajamiento irreparable en su organización, ni vio mermar gran cosa el número de sus adherentes. Y por si fuera poco este resultado, hace 18 años, en ocasión de las últimas tres elecciones generales, no ha habido decisión alguna, de modo que ha llegado a hablarse de una organización monolítica del partido. No que el Partido Nacional Revolucionario fuera el primero en fundarse después de la caída de Victoriano Huerta, ni tampoco que dejara de encontrar serios obstáculos en su primera prueba, o sea en las elecciones de 1929. Es bien significativo que si bien de un modo esporádico y un tanto desarticulado, comenzara a hablarse de la necesidad de fundar un partido político nacional aún antes de la victoria militar del constitucionalismo. El L9 de enero de 1915, en ocasión de repasar los sucesos principales del año anterior y de vislumbrar que podía deparar el siguiente, se dice que nada le hacía tanta falta al México nuevo que se estaba forjando como un partido de gobierno. No transcurrió ni una semana sin pasar de ese deseo romántico a la acción. El 6 de enero de 1915 Modesto Ceroulent, Salvador Alvarado, Gustavo Espinosa Mireles y otros, lanzaron una invitación para constituir una, confederación revolucionaria, cuyo objeto principal sería, la organización. Civil revolucionaria, que consideraban como el coronamiento, definitivo, de la victoria. Armada. Dos días después tuvo la confederación su primer mitin en Puebla, presidido por el general Obregón, y que se aprovecha para designar una comisión que redacte una ley agraria. A la dificultad intrínseca, llamémosla así, de crear un partido político nacional, se sumaba la falta del estímulo de luchar tras el poder, puesto que el país vivía aún en plena guerra civil y no podían hacerse elecciones. Pero cuando la lucha queda reducida a la persecución de las facciones villista y zapatista, y el de Carranza es reconocido como gobierno de hecho por Estados Unidos, ya podían celebrarse unas elecciones generales, tanto más necesarias cuanto que encauzar constitucionalmente al país consolidaría el poder y el prestigio del grupo vencedor. Esta última circunstancia hizo inevitable el que fueran los militares quienes tomaran la iniciativa, que, en el fondo, tenía como fin principal. Aplazar hasta 1920 el enfrentamiento de las dos figuras militares mayores, los generales. Pablo González y Álvaro Obregón, concediéndole a Carranza la primera presidencia constitucional. El 21 de octubre de 1916 González lanzó la idea de unificar el criterio del elemento revolucionario. A la primera reunión asistieron, a más del anfitrión, los generales Obregón, en ese momento secretario de guerra, y Cándido Aguilar, de Relaciones, Alejo E. González, jefe de operaciones militares en el Estado de México, Cesario Castro, comandante militar y gobernador de Puebla, Francisco Cosío Robelo, jefe de la 4, División de Oriente, César López de Lara, gobernador del Distrito Federal, etc. Pero enseguida se vio la necesidad de llamar a los civiles y aún la de darles cierta prominencia en la dirección del partido. De allí que, por lo pronto, se nombraran como vocales a los abogados Jesús Urueta, José Inocente Lugo y Manuel García Vigil, y al médico Luis G. Cervantes, concluyéndose por designar presidente a Eduardo Hay. El 25 de octubre de 1916-C. Constituyó formalmente el partido al que se le dio el nombre de liberal constitucionalista A. Propuesta de Obregón, tras de rechazarse los de «constitucionalismo electoral», de Roque Estrada, y «constitucionalista», a secas, del general Río Certuche. En su manifiesto, el partido explica que ha seleccionado a Venustiano Carranza como candidato a la presidencia por sus prendas personales y porque sabrá mantener unidos a los revolucionarios, lo mismo civiles que militares. De allí que el manifiesto concluyera con la aseveración de que «ahora es tiempo de que los revolucionarios» demostremos una vez más la indestructible solidaridad que nos une. Es de suponerse que esa necesidad de mantenerse unidos llegó a preocupar de verdad al grupo revolucionario, y no sin motivo. A pesar, en efecto, de que el partido liberal constitucionalista había nacido al amparo de las más recias figuras militares y civiles del momento, apareció un «partido constitucional fronterizo», un «club constitucionalista democrático», y aún otro que llevaba exactamente el mismo nombre de «liberal constitucionalista», todos los cuales, sin embargo, postulaban a Carranza. La preocupación debió ser mayor porque no parecía que las circunstancias fueran muy propicias para lograr esa unidad. Desde luego, difícilmente podía disimularse que sus dos sostenedores más fuertes, González y Obregón, pretendían usar el nuevo partido para preparar sus candidaturas presidenciales. Sin embargo, como no tocaba hacer elecciones hasta 1920, esa manipulación podía haberse mantenido más o menos cubierta si no hubiera sido por qué. A poco de formarse el partido tuvieron que ser convocadas las elecciones de unos diputados. Encargados nada menos que de redactar una nueva constitución, la Constitución Revolucionaria, porque entonces los grupos personalistas, sobre todo el de Obregón, comenzaron a actuar abiertamente. El primero en resentir esa situación fue Carranza, pues si el partido se había creado, como dijo en su momento Pablo González, para unificar el criterio del elemento revolucionario acerca del primer candidato presidencial, era de esperarse que Carranza, electo gracias al partido, hubiera contado con el apoyo de éste para su gestión gubernativa. No fue así, y por eso lo vio desde los comienzos con desconfianza. Pidió, por ejemplo, a Juan Sánchez Ascona que observara su conducta para averiguar si correspondía al propósito de uniformar el sentimiento revolucionario. El observador acabó por creer que el PLC estaba cometiendo el error de limitar su acción al parlamento y a las oficinas públicas, con desmedro de una acción propiamente popular. En todo caso, Carranza no. Se sintió muy obligado con el partido, como lo revela el hecho de que no figuró en su gabinete alguno de sus miembros sobresalientes. No sólo eso, sino que en el parlamento mismo Carranza se apoyaba en un grupo de diputados adictos a su persona, como eran José Natividad Macías, Félix F. Palavicini, Luis Manuel Rojas, Alfonso Cravioto, Hilario Medina, Pastor Roig, etc. Esta fue una de las razones por las cuales este grupo, que acabó por llamarse Renovador, fue combatido rudamente en el Constituyente, donde la pugna entre Obregón y Carranza se hizo ya ostensible. El PLC llegó a tener una fuerte mayoría en las cámaras, pero en parte por esa circunstancia y en parte por la proximidad de las elecciones de 1920, fue combatido por los grupos opositores hasta infligirle su primera derrota al elegirse en 1919 la Comisión Permanente del Congreso. De allí que, a pesar de que en términos generales el PLC había servido sus intereses, Obregón, al lanzar su candidatura con un año de anticipación a las elecciones de julio de 1920, declarara que no deseaba que las sostuviera un solo partido. La razón que dio fue que el PLC, como otras agrupaciones más o menos definidas, no eran sino fracciones del viejo Partido Liberal, y que, por lo tanto, apoyarse en uno solo ahondaría las divisiones, cuando el propósito deseable era unificarlos en un solo organismo político. Llega Obregón al extremo de incitar a los ciudadanos a que voten sin pensar que para hacerlo debieran afiliarse antes a un partido cualquiera. Una vez, sin embargo, que Obregón llega a la presidencia, el liberal constitucionalista recobra y aún robustece su influencia, hasta que sus dirigentes cometen en diciembre de 1921 un desliz imperdonable, pero no por eso menos ilustrativo de las condiciones políticas de entonces. Un grupo de diputados de ese partido presentó en la Cámara una iniciativa para reformar la Constitución de modo de instaurar en México un régimen parlamentario de gobierno. Según ella, el presidente de la República seguiría siendo electo popularmente, pero el primer ministro y los secretarios de Estado serían designados por el Congreso de Ternas que para cada caso le sometiera el presidente. Es verdad que desde junio de 1918, en ocasión de las elecciones de una nueva legislatura federal, el PLC lanzó todo un programa que debían aceptar y sostener sus candidatos a diputados y senadores, y en el cual figuraba el establecimiento del régimen parlamentario de gobierno. Aún así, el que ahora proponía no dejaba de tener rasgos bastante peculiares. Resultaba teóricamente insostenible que los diputados y senadores, cuyos mandatos populares estaban restringidos, respectivamente, a un distrito electoral y a un Estado, limitaran el poder de un presidente cuyo mandato popular era nacional. Lo peor del disparate, por supuesto, estaba en el desconocimiento de las realidades políticas. Si a Obregón se debía a la existencia misma del constitucionalismo, puesto que él aseguró en muy buena parte su predominio militar. Si Obregón no había vacilado hacía año y medio escaso en acudir a la rebelión militar para oponerse al designio de Carranza de favorecer. La candidatura de un civil. Sí, con su victoria sobre Carranza, Obregón se había convertido. En el caudillo único de la revolución, ¿era acuerdo imaginar que se sometiera de buen grado a esa limitación de sus poderes, a dejar de ser el jefe del gobierno para convertirse en un simple jefe de Estado? Con toda la insensatez que muestran los actores de este episodio, no deja de revelar su deseo de limitar institucionalmente el poder del caudillo militar. Al mismo tiempo, enseña que las condiciones políticas no habían madurado lo suficiente para hacer realizable semejante propósito aun si hubiera sido más perspicaz de lo que fue. Obregón, por supuesto, acudió a otras agrupaciones políticas para anular la influencia general, pero más inmediatamente la parlamentaria, que hasta entonces había tenido el Partido Liberal Constitucionalista. Para conseguir esos nuevos apoyos, sin embargo, Obregón no usó el agravio del sistema parlamentario, sino el de que los pelesianos se oponían a la pronta aplicación de la reforma agraria y al control de las compañías petroleras extranjeras. En todo caso, Obregón logró su propósito seis meses después, en las elecciones de diputados de 1922. Para ello, se fundó la Confederación Nacional Revolucionaria con los partidos nacional cooperatista, nacional agrarista, laborista y socialista del sureste. Ya acusaba una debilidad inicial el que a pesar del calificativo de nacional, que llevaban dos de sus miembros y la propia confederación, no fuera ésta, en realidad, una organización nacional. Por añadidura, no se trataba de un partido único, sino de una especie de alianza, de carácter necesariamente temporal, en fin, era inevitable que algo de los componentes tratara de predominar, de modo que los restantes, o desaparecían, o abandonaban la confederación. Así ocurrió, sobre todo porque el Nacional Cooperatista, fundado desde 1917, estaba manejado por líderes hábiles y dinámicos. El Partido Laborista Mexicano, creado en diciembre de 1919, tenía raíces más antiguas, como que algunos de sus dirigentes habían hecho sus primeras armas desde. 1915 en la Casa Amiga del Obrero, también su composición mostraba mayor. Homogeneidad y su programa era más definido. Y, sin embargo, no había cobrado mucha fuerza. El Nacional Agrarista, fundado en 1920, contaba con dirigentes conocidos, como Antonio Díaz Soto y Gama y Aurelio Mandique. Tenía el programa claro, pero evidentemente parcial, de propiciar la reforma agraria, pues siendo ese, sin duda, uno de los objetivos mayores de la Revolución Mexicana, no era ni podía ser el único. Y el Partido Socialista del Sureste difícilmente podía desempeñar un papel activo y eficaz dentro de la confederación, sus líderes radicaban en Yucatán y estaban empeñados en una acción radical apenas compatible con el oportunismo del cooperatista. El resultado fue que pronto se advirtió el predominio de este último, pero como al acercarse las elecciones de 1924 se inclinó por la candidatura de Adolfo de la Huerta, en oposición a la de Calles, que contaba con el apoyo del presidente Obregón, el Partido Nacional Cooperatista acabó por verse desalojado del escenario político. Sobrevino, como se sabe, la rebelión de la Huertista de 1924, que partió literalmente en dos al grupo revolucionario, causando, además, una gran destrucción física que a todas luces empobreció al país. De allí que no mucho tiempo después del triunfo electoral de Calles, se hicieran esfuerzos mayores y más elaborados para constituir un gran partido nacional. Desde mayo de 1917 se habló de que iba a formarse en la Cámara de Diputados un bloque socialista, promovido por Basilio Vadillo y J. de Ramírez Garrido. Les disgustaba comprobar que sus colegas se ocuparan sólo de labores políticas, mientras que ellos querían atacar los grandes problemas del país, el agrario y el obrero, el religioso y el educativo, etc. El bloque se formó sin alcanzar mayor resonancia, pero tras la triste experiencia de la revuelta de la Huertista y en el poder ya Calles, resolvió convocar el 2 de mayo de 1926 a todos los partidos para formar una «alianza de partidos socialistas de la República». Las razones esgrimidas para crearla resultaron un tanto contradictorias de aquel buen propósito de abandonar la «politiquería» para ocuparse de los grandes problemas nacionales. En efecto, declaran desde luego «imposible concebir la idea de». Grandes electores que manejen a su antojo la maquinaria electoral del país, debiendo estar en manos de todos los partidos». Al lado de esta, es verdad, se dieron otras razones, por lo pronto, que la «alianza» fuera el verdadero exponente del sentir nacional, unificar las tendencias socialistas que se agitan en los diversos partidos de la Revolución, etc. La convocatoria fue comentada por la prensa. Esencial protestó porque aquellos señores creían que «la nación mexicana estaba compuesta tan solo por los partidos revolucionarios». El Universal, en cambio, acertó, consideraba ridícula la fragmentación de los nuevos políticos en partidos, partiditos y partidizos, cuando lo necesario era un partido completo, sustentado en principios y con un programa llamativo. El comentario resultó profético, pues al pasarse lista de presentes en la primera sesión, se vio que concurrían 818 delegados, que bien podían haber representado a otros tantos partidos, ya que la convocatoria había limitado a un solo delegado la representación de cada partido. Por supuesto que no fue así, pero, de todos modos, resultó fácil advertir. Ciertas irregularidades en las representaciones Guerrero y Jalisco, por ejemplo, contaron con 47 representantes cada uno, a pesar de las marcadas diferencias de población y de politización. Llamó más la atención que Yucatán, donde había un partido socialista combativo y famoso, enviar a un solo delegado, y seis escasos el socialista fronterizo, también de renombre. De hecho, aparte de estos dos, apenas tres más llevaban el nombre de socialista, los de Campeche, Tabasco y Occidente. Los demás tenían nombres tradicionales, Club Político Venustiano Carranza, Partido Político General Victoriano Cepeda, Partido Político Guadalupe Victoria, etc. No faltó la nota cómica que dieron los nombres de ciertos delegados, Medegiro Ruiz, Baydon Guerrero, Segundo Arenaza, Dimas Popoca, etc. Lo más notable de todo, sin embargo, resultó la increíble pulverización a que habían llegado las organizaciones políticas del país. En Coahuila, digamos, existían 43 partidos políticos, cosa explicable ya que solo en Sabinas había seis. De Chihuahua, concurrieron representantes de 23 partidos y de San Luis Potosí 34. Era sumamente problemático que prosperara como partido nacional aquella alianza. Por lo pronto, su nombre mismo revelaba que no era su propósito crearlo, ya que se trataba simplemente de juntar a los partidos locales existentes. Aún así de reducido el propósito, resultaba difícil aliar de verdad tantas organizaciones políticas, la mayor parte de las cuales tenían un subido color local, puesto que no abarcaban siquiera un estado, sino un municipio o, cuando más, departamentos o jefaturas. Y estaba también el escollo de que fuera el socialismo el denominador común de partidos tan ajenos a credos ideológicos. De allí que, en cuanto se instala, la alianza se ocupa de definir el socialismo, asunto bien escabroso en sí mismo y más aún si la definición aspiraba a recibir una aceptación general. En parte por esa circunstancia y en otra por simple ignorancia, lo pintó como una tendencia desinteresada completamente de hacer feliz a las clases sociales mexicanas en un ambiente de socialismo mexicano, verdadero y práctico. Pero aún estos devaneos no dejaron de ofrecer cierto interés. Primero, comenzó a oponerse una mentalidad nueva, la revolucionaria, a la vieja liberal, al fin y al cabo del siglo XIX. Y segundo, se repitió la idea de que el interés colectivo debía prevalecer sobre el individual. La convención concluyó con el nombramiento de una mesa directiva con treinta vocales, para que en ella estuvieran representados los estados y territorios de la república. Asimismo, con el anuncio de que la alianza convocaría a una nueva convención con el objeto de seleccionar al candidato presidencial de 1928, que todos sus miembros se comprometían a sostener. Se apuntó a Obregón, que, al parecer, contaba ya con un apoyo mayoritario, si bien la alianza no llegó a pronunciarse por el considerando que aún faltaban dos años para esas elecciones. Así fracasó de nuevo el propósito de constituir un partido estable y de alcance nacional. Y esto teniendo ya a la vista las elecciones de 1928, que amenazaban celebrarse sin que se hubiera podido presentar la candidatura presidencial de un caudillo lo... suficientemente destacado para ser admitido por las principales facciones. Y el hecho de... que la candidatura de Obregón hubiera exigido una reforma constitucional equivalente al abandono del principio de no reelección, que había desatado todo el movimiento revolucionario, era ciertamente un ni al presagio. Desde luego se resucitó el viejo nombre de partido antireeleccionista para postular al general Arnulfo R. Gómez, hecho al cual se contestó con la fundación del Centro Director Obregonista, que claramente denunciaba su origen personalista. Tras la del general Francisco Serrano, surgieron las candidaturas disidentes de José Vasconcelos, Antonio I. Villarreal y Gilberto Valenzuela. En fin, ocurrió lo que se temía, la sublevación en su honora de los generales Francisco Manso y Gonzalo Escobar. En estas condiciones tan difíciles se lanzó la convocatoria para una convención nacional, que tendría lugar del un grado al 5 de marzo de 1929, con objeto de constituir el Partido Nacional Revolucionario. De los 929 delegados que asistieron, poquísimos tenían algún... relieve, si bien en el Comité Nacional Directivo figuraron dirigentes de cierto nombre, el... general Manuel Pérez Treviño, el ingeniero Luis León y líderes de partidos locales, como Melchor Ortega de Guanajuato, y Gonzalo N. Santos, de San Luis Potosí. La organización recibió su toque final con una... declaración de principios, un... programa de acción, y los estatutos correspondientes. Puede decirse, así, que este partido, destinado a sobrevivir mucho más tiempo del que se imaginó, correspondió a la necesidad, según se ha dicho antes, de confiar el desenlace de la lucha por el poder, no ya a las armas, sino al medio civilizado de un juego puramente político. Pero no se ha dicho lo que ahora se ve claro, que en el PNR culminó una larga experiencia negativa, de nueve años por lo menos, 1920 a 1929, durante los cuales hubo una serie ininterrumpida de intentos fallidos para formar un gran partido político. El nombre mismo que se le dio fue acertado, pues los dos calificativos de... nacional y de... revolucionario indicaban sus principales aspiraciones. Era, en primer lugar, una... organización nacional, o sea algo más que una agregación de pequeñas unidades políticas aisladas. Es verdad que en la convención misma, y en los documentos que de ella salieron, se insistió en que el nuevo partido respetaría la autonomía de esas agrupaciones locales, pero el designio de asimilarlas era la condición misma del éxito de la nueva organización. Además, a diferencia, digamos, de los viejos partidos agrarista, laborista, cooperatista y socialistas, el partido se llamaba simplemente revolucionario. Esto quería decir que su programa era más amplio o más completo que el de los tres primeros y menos radical o menos comprometido que el de los socialistas, o sea más apto para seguir un curso medio y cambiante, según lo dictaran las circunstancias. México no se había recuperado del desgaste físico y de la desorganización que necesariamente trajeron consigo la revolución maderista, el golpe reaccionario de Huerta. El movimiento constitucionalista y las rebeliones de Obregón y de Adolfo de la Huerta. Además, la acción encaminada a lograr las metas revolucionarias apenas se había iniciado. Enderezar todo esto y comenzar a construir la nueva sociedad que se había propuesto la revolución exigía una gran unidad en el grupo dirigente y una adquiescencia general de parte de los gobernados, condición que no podría conseguirse sino mostrándoles a todos ellos los resultados prácticos de la acción renovadora de la revolución. Es verdad que ésta no tuvo nunca un programa, propiamente dicho, ni siquiera el que presentaba la Constitución de 1917, pero sus tendencias principales eran inequívocas, un nacionalismo marcado, un populismo visible y la elevación no sólo económica y social, sino concretamente política, de los sectores de la población menos favorecidos, o sean los campesinos y los obreros. De aquí una de las grandes ventajas del partido, si conseguía asegurarse como base suya a esos dos grandes sectores de la sociedad mexicana, y si lograba organizados, contaría no sólo con un gran número de ciudadanos, sino con los votantes más organizados y activos. Esta última función iba a ser una de las de mayor importancia y duraderas que desempeñaría el partido, legitimar las elecciones de todos los candidatos a puestos de elección popular, quitándole a ésta el aire que en buena herida había tenido hasta entonces la repartición y ocupación de los puestos por derecho de conquista, o sea, por el simple hecho de que un movimiento militar se había apoderado del gobierno. Y también se vio con gran claridad una última circunstancia que hacía imperativa la organización política de la nación. Durante el primer siglo de la Independencia, el caudillo, así se llamara Santa Ana, Juárez o Porfirio Díaz, había sido el principal sostén de esa organización, y dentro del mismo periodo revolucionario, Madero, Carranza y Obregón desempeñaron ese papel necesario. Pero para 1929, no ya esos tres caudillos mayores, sino muchos de los que lo seguían y podían, en consecuencia, reemplazarlos, habían desaparecido, física o políticamente. Calles mismo, entonces ya con 52 años. A cuestas, no debió ver muy lejano su fin. Dada esta situación, se imponía un sustituto. Institucional que reemplazara al caudillo, especie a punto de extinguirse. Calles y el partido fueron afortunados por una razón más. El general había dejado de ser presidente de la república, lo cual le daba un margen de maniobra más amplio y un tanto invisible para guiar al partido en sus primeros pasos. Por otra parte, logró que la convención nominara, no a un candidato presidencial obregonista, sino a un viejo revolucionario, es decir, a un elemento neutral. En fin, Calles se hizo el sucesor de Obregón, o sea el líder revolucionario de mayor fuerza. Y no ha de descuidarse una circunstancia más que favoreció los primeros años del partido. Puede decirse que a la revolución le tomó diez, de 1911 a 1920, destruir el antiguo régimen porfiriano, pero como la obra acabó por ser total, la revolución se quedó en 1920 sin enemigo al frente, dueña indiscutida del campo. Esto quiere decir que las posibles oposición y división estaban dentro del grupo vencedor y no fuera de él. Si al fin, con el partido, se unificaba, la revolución no. Tendría enemigo exterior, y, en consecuencia, contaría con vía libre para caminar a sus anchas. Cabe, pues, concluir que la creación de un partido político nacional, revolucionario y aún oficial o semioficial, correspondió a genuinas y grandes necesidades generales. Desde luego, se proponía ser, como dicen los politólogos, un aglutinador de los intereses opuestos de personas y de grupos, de manera de evitar, no ya la guerra civil, pero incluso la escisión natural dentro del partido mismo. Buscaba dar coherencia a la acción político-administrativa de las autoridades oficiales, sobre todo, claro, las federales, viendo y tratando de resolver los principales problemas del país en su conjunto, y no como casos locales, aislados, independientes unos de los otros. Adoptando lo que vino a llamarse, el programa, de la Revolución Mexicana, trataba de crear e imponer un consenso general. Acerca de las reformas de mayor importancia y urgencia, evitando así la esterilidad de los parlamentos en que no hay una fuerte mayoría gobernista. Viendo las ventajas con cierta perspectiva de tiempo, podía también esperarse que el partido sirviera para capacitar, con prédicas y experiencia, a los jóvenes deseosos de hacer una carrera política y, ya formados, darles en el partido una oportunidad real para ejercerla. 3. El avance económico. Se ha dicho ya que la segunda razón por la cual se puede hablar de una señalada singularidad en el sistema político mexicano es el gran avance económico que México ha logrado en los últimos 30 años. En efecto, los economistas especializados en la historia económica reciente del país parecen estar de acuerdo en dividirla en dos periodos, uno de Revolución y Reforma, que va de 1911 a 1940, y otro de Desarrollo, que se inicia en 1941 y continúa hasta el día de hoy. Durante el primero, el conjunto de la economía mexicana, o desciende del nivel alcanzado en el antiguo régimen de Porfirio Díaz, o apenas lo supera, pero, de todos modos, no muesca una tendencia sostenida hacia el progreso. En cambio, durante el segundo periodo el avance es continuo. Así, mientras el Producto Interior Bruto crece a una tasa anual de 3.3% durante 1900 a 1910, baja a 2.5 y 1.6, respectivamente, de 1910 a 1925 y de 1925 a 1940. En cambio, llega al 6.3% y mantiene este promedio de 1941 a 1965. Las cifras anteriores cobran una significación acentuada si se comparan con las de los países mayores de la América Latina, que se hallan también en vías de industrializarse. La América Latina en su conjunto ha crecido apenas a una tasa de 4.6%, Argentina a la de 2.0%, Brasil 4.1%, Chile 5.4% y Venezuela 5.1%, es decir, a tasas todas ellas inferiores a la de México. Se llega al mismo resultado si la comparación se establece sobre la base del Producto Interno Bruto per capita, el de México es de 3.3%, el de América Latina 2.2%, el de Argentina 1.9%, el de Brasil 2.6%, el de Chile 1.0% y el de Venezuela 1.3%. Esta situación no se modifica hasta 1971, cuando se quebranta la tasa anual de crecimiento de México y la brasileña asciende espectacularmente hasta 10%. Esos dos índices, el Producto Interno Bruto global y el per capita, son los más usados para medir los avances de una economía, pero cualquier otro que se aplique tendrá el mismo sentido. La tierra cultivable, por ejemplo, ha aumentado en México de 15 a 24. Millones de hectáreas de 1930 a 1960. En 1940 el 65% de la fuerza de trabajo estaba dedicada a la agricultura y 25 años después sólo el 52, en contraste con la industria, que sube del 13 al 20, mientras los servicios ascienden del 22 al 28. Las inversiones de fondos federales aplicadas al desarrollo económico han llegado a representar el 53% del total, y las inversiones sociales el 19. No puede, pues, ponerse en duda que la economía mexicana se ha desarrollado de un modo perceptible y sostenido durante los últimos 30 o 35 años. Capítulo 3º El saldo negativo 1. El político Está por hacerse una historia del partido oficial que permita ver en detalle las grandes vicisitudes por las que ha pasado en su ya larga historia, pero quizás no sea aventurado suponer que camina por un sendero más o menos seguro hacia su consolidación de 1929 a 1940, y que en 1941 se inicia una infección que lo conduce al estado en que ahora se encuentra. El punto culminante de la primera etapa fue la reorganización hecha por el presidente Cárdenas, consistente en sustituir la noción geográfica, determinante hasta entonces de las representaciones que tenían los agremiados del partido, por una representación funcional o de sectores. Y el punto inicial y decisivo del segundo periodo fue la importancia que dentro de estos sectores se dio al popular, como freno a un partido de masas, objetivo este que se le achacó a Cárdenas y que se juzgó tremendamente desquiciador por revolucionario. No es que los factores que han conducido finalmente al empobrecimiento de los propósitos y características primitivas del partido hayan nacido en esa segunda época, pero si parece cierto que de entonces acá se han acentuado de un modo visible. El primero de los factores empobrecedores es la falta de un programa breve, claro, convincente, en suma. Por supuesto que el partido hizo desde su nacimiento una «declaración de principios» y un «programa de acción» que, además, ha retocado después en siete ocasiones, la última de ellas, según se verá después, en octubre de 1972. Pero estos documentos adolecen de una debilidad tan manifiesta que resulta explicable su ineficacia. Largos, historiados, escritos en un lenguaje altisonante, abarcan todos los problemas nacionales habidos y por haber, de modo que resulta imposible que alguien retenga su esencia y mucho menos que se grave en la conciencia popular. Después, es fácil comprobar que no corresponden al sentir colectivo y ni siquiera a las realidades políticas y socioeconómicas de la época para la cual se supone que van a regir. Más bien, son fruto de la imaginación y del «buen» o «mal» decir «de un individuo» o de una «comisión» compuesta por cuatro o cinco personas. Pero el pecado más grave de estas declaraciones y de estos programas de acciones que sus autores, lejos de darse cuenta de la necesidad de que se distingan del programa gubernamental, se limitan a repetir lo que el presidente en turno ha dicho en su gira electoral o en sus pronunciamientos ya oficiales. Es claro que el partido carece de los medios económicos y aún jurídicos necesarios para llevar a la práctica un programa y que el gobierno sí cuenta con ellos. Esta circunstancia hace pensar en una idea elemental, si el partido tuviera un programa interno propio, de beneficios inmediatos para sus asociados, podría actuar cerca del gobierno como un grupo de presión para lograrlos. Es perfectamente concebible, de hecho esa debe ser la función principal de los sectores, un mecanismo como este. Las «demandas», «peticiones» o «exigencias» de un sector, llegarían a sus dirigentes, quienes las colarían para armonizarlas. Repetida esta tarea en los otros dos. Las demandas de los tres sectores serían aglutinadas o articuladas por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, cuidando, desde luego, el aspecto de su viabilidad política. Una vez concluido este proceso, se presentarían al gobierno para su satisfacción. Pero esto no ha ocurrido ni es fácil que ocurra porque la idea de «enfrentarse» en alguna forma al gobierno llenaría de horror a los dirigentes del partido. Todo lo cual impone la necesidad de definir la forma como el partido puede contribuir efectivamente en la elaboración del programa del gobierno y a su eventual ejecución. La verdadera razón por la que al partido y al gobierno mismo les repugna tener un programa es que éste supone la definición de metas y de métodos para alcanzarlas, así como el tiempo en que se espera conseguirlas. Tal cosa, por supuesto, significa un compromiso moral y político, que no quieren echarse a cuestas. De allí que el partido declare que su programa es el de la Revolución Mexicana y el gobierno, que la Constitución de 1917 señala el suyo. Como es de suponerse, la opinión pública del país abriga ya un franco escepticismo ante estas dos fórmulas, que han acabado por indicar el deseo de escamotear las realidades. Estas observaciones acerca del programa llevan a señalar otra causa del descrédito actual del partido, que es la ambigüedad de sus relaciones con el gobierno. A nadie puede ocultársele, por supuesto, que todos los gobernantes, desde el presidente de la República. Hasta el último municipio han sido postulados por el partido. Todo el mundo observa que, en cuanto llega a su puesto el nuevo presidente de la República, incorpora en su equipo de gobierno a dos o tres de los más altos dirigentes del partido y que los restantes son sustituidos por otros más de su agrado. Todo el mundo ve que al presentarse el presidente a inaugurar un congreso obrero o campesino, va acompañado del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Y así consecutivamente. A pesar de todo esto, el partido mantiene la apariencia de que el presidente no es su jefe nato o ex-affichio, sino que su vida está regulada exclusivamente por sus propios órganos de gobierno, asambleas nacionales, consejo nacional, Comité Ejecutivo Nacional, etc. Pocas cosas, sin embargo, han desacreditado tanto al partido como el no haber democratizado sus procedimientos electorales al paso del tiempo. La teoría inicial, que aún en el día de hoy se presenta como una realidad, era la bien conocida y aceptada de que para escoger los candidatos del partido a cualquier puesto de elección popular, se convocaría a una convención seccional, distrital o nacional, que el aspirante que venciera en ella por una votación mayoritaria sería el candidato único del partido, que por él votarían todos sus miembros, y que éstos, por ser la mayoría ciudadana, lo llevarían a la victoria. Esa ficción se mantuvo por algún tiempo, pero aparte de que la opinión pública, desde hace mucho, está segura de que jamás se aplica semejante teoría democrática, es un hecho que si la apariencia se guarda con gran rigor en ciertas designaciones, típicamente la del candidato a la presidencia de la república, no siempre se la guarda tratándose de los gobernadores de los estados, de los miembros de los poderes legislativos, locales y federal. Y menos aún por lo que toca a los cuerpos municipales. Ahora bien, parece poco dudoso que ni los dirigentes del partido, de cualquier época, ni los presidentes de la república de los últimos treinta años, han sabido estimar los cambios profundos que han afectado a toda la sociedad mexicana, y de un modo particular en los aspectos políticos. Piénsese, desde luego, en las personalidades que figuraron en la escena política digamos hasta 1940, y en quienes las han reemplazado después. Cuando se reúne por primera vez la convención del partido antireeleccionista, Madero es designado su candidato presidencial por una buena mayoría, pero no por unanimidad y menos por aclamación. Una vez, sin embargo, que se lanza a la rebelión armada y derroca a Porfirio Díaz, Madero es una figura indiscutible, de modo que su elección se impone a su propio partido y a la nación entera. En una situación semejante se hallan en su momento Carranza, y Obregón, y en un grado menor Calles y Cárdenas. Pero los candidatos oscuros, discutibles, comienzan con Ávila Camacho y siguen sin interrupción hasta el día de hoy. No se trata de determinar si esos candidatos, oscuros, resultan o no buenos presidentes, de hecho, un politólogo norteamericano ha expresado admiración por su capacidad política y administrativa. El problema es que, no habiendo sido antes figuras siquiera identificables. Su nominación tiene que justificarse ante el sentir público, lo cual se conseguiría usando procedimientos abiertos, claros, democráticos, en suma, sobre todo porque el partido, proclamando y sosteniendo que si los usa, no ha conseguido sino extender más el descreimiento de esa opinión pública. Y no sólo han cambiado las personalidades, sino también lo que puede llamarse los principios. Aunque, según se ha dicho ya, la Revolución Mexicana no tuvo una ideología bien definida, y su programa jamás fue suficientemente explícito, nadie podía dudar de ciertos rasgos distintivos suyos, como el nacionalismo y el propósito de mejorar la condición de los campesinos, los obreros y, en general, los elementos más desamparados de la sociedad. Pero el nacionalismo, que suponía un cierto aislamiento de México con relación al mundo exterior, resultó insostenible después de la Segunda Guerra Mundial, con su comunicación telegráfica y radial instantánea y la velocísima del avión. Se creó así una atmósfera de universalidad de la que ni aún el más poderoso país de la tierra podía escapar. También resultó insostenible ese nacionalismo después de decidir México hacer del progreso económico la meta principal de la acción oficial y privada, pues entonces tuvo que acudir a la ayuda del capital y la tecnología extranjeros. El logro de la segunda meta, el mejoramiento del pobre y el desvalido, resultó mucho más complicado de lo que creyeron candorosamente los primeros revolucionarios, de modo que, tras un esfuerzo tenaz y sostenido, si bien no siempre muy inteligente, los éxitos parecen poco convincentes o bastante dudosos. De allí que se hayan debilitado el entusiasmo y la fe en que ese objetivo de la revolución está a la vuelta de la esquina. Por si esto fuera poco, las ideas y sentimientos nacionalistas e igualitarios nacieron cuando la sociedad era en México predominantemente rural y agrícola, pero de 30 años. A esta parte es bien clara su tendencia a convertirse en urbana o industrial. Así han surgido problemas tan graves y tan complicados como la urbanización, el turismo, la dualidad de una agricultura tradicional y otra moderna y comercial, y la industrialización, sobre los cuales no dijo ni pudo haber dicho una palabra el programa primitivo de la Revolución Mexicana. Además de las personalidades que operan en el primer plano del escenario político y del programa normativo de la acción oficial y privada, la sociedad misma a la que pretenden gobernar ha experimentado cambios profundos, muchos de ellos provocados por la acción de los gobiernos revolucionarios. El número de analfabetos ha disminuido de modo notable durante los últimos años, y ha crecido paralelamente el de los estudiantes en todos los grados de la educación. Los medios de transporte y de comunicación se han extendido y mejorado muchísimo, y los de comunicación de masas, prensa, cine, radio y televisión, tienen hoy auditorios que se cuentan por millones. La población se ha multiplicado aún. Ritmo impresionante, y su composición se ha alterado, de manera que los jóvenes, los que apenas se asoman a la vida pública, representan una proporción muy respetable de ella. Por añadidura, ha habido una señalada concentración urbana, de modo que hoy viven dentro de ciudades de cierta magnitud varios millones de seres humanos antes aislados o semi-aislados en el campo. Todas estas cosas, y muchas otras, han conducido a despertar una conciencia cívica que antes no existía o que era menos sensible y exigente. Parece que, frente a estos cambios, numerosos y complicados, pero visibles, no ha surgido aún en México un hombre público que los aprecie, y mucho menos que determine transformaciones paralelas dentro del partido y en la vida pública general del país. El obstáculo mayor para democratizar los procedimientos del partido y, en general, la actividad pública del país, es, por supuesto, lo que se llama el «tapadismo», es decir la selección oculta o invisible de los candidatos del PRI a los puestos de elección popular. Sobre todo los superiores y particularmente el de presidente de la República. Tomando este último caso como el más ilustrativo, recuérdese, en primer lugar, que, según una tradición no contrariada durante los últimos treinta años, el elegido sale del círculo cercano al presidente, más concretamente de sus doce secretarios de Estado y todavía más, con la excepción de un caso único, de la Secretaría de Gobernación. Estos hechos, que, por supuesto, no son inmutables, pero que se han repetido a lo largo de treinta años, indican el margen estrechísimo de la selección que hace el presidente, lo mismo si se piensa en los quince miembros de su gabinete, que en sus doce secretarios de Estado y más aún, por supuesto, en el solitario ministro de Gobernación. Pero es que, desde el punto de vista del público, aún esa selección así de apretada se hace dentro de una oscuridad tan impenetrable, que el mexicano ha renunciado a entender cómo ocurre, y se conforma con rogar a Dios que sea tolerablemente acertada. Desde el día mismo en que reciben sus nombramientos, los secretarios de Estado comienzan a taparse, a cerrarse, a ocultarse, a disimular y callar, pero no totalmente, porque entonces serían olvidados, inclusive por el presidente de la República, que es quien. Al final rasga el velo que cubre al tapado. Este juego resulta endemoniadamente difícil, sí. Bien su esencia consiste en hacerse presente, pero de ninguna manera omnipresente. El personaje debe situarse en el fondo del escenario político, pero jamás al pie de las candilejas, y caer allí como ángel al lado, posándose tan leve, tan suavemente, que incluso pueda dudarse de si su presencia no es, después de todo, mera ilusión óptica. El juego consiste en musitar, en hablar entre dientes y a medias palabras mientras no se aluda al «señor presidente», porque entonces han de escucharse estas palabras distinta y rotundamente. Por supuesto que en cualquier país, Francia, Inglaterra o Estados Unidos, la figura sobresaliente es la del jefe de gobierno, llámese presidente o primer ministro, pero esto no impide que la opinión pública conozca la conducta de los secretarios de Estado y tenga un juicio bien formado sobre cada uno de ellos. El juego del tapadismo, por el contrario, impide conocer a los colaboradores cercanos del presidente de México, de modo que cuando se destapa el tapado, el público poco o nada sabe sobre sus méritos y habilidades. A lo más que se atreve es a suponer que el elegido debe tener una que otra prenda positiva y muchas negativas. De entre las positivas, la principal y la más segura es una lealtad inquebrantable hacia el presidente, una cualidad incierta, en realidad una simple esperanza, es su capacidad de despertar cierta simpatía popular. Las prendas negativas son más numerosas, no haber cometido un disparate garrafal en su gestión administrativa, pero, sobre todo, no tener enemigos y no suscitar fuertes antipatías, en suma, ser lo menos objetable posible. La última fase del largo proceso del destapamiento es, según se ha creído siempre, el sondeo que hace el presidente saliente acerca de su elegido, sobre todo, se asegura, con los expresidentes. Nadie ha probado hasta ahora si se hace de verdad o no semejante sondeo, si se limita en efecto a los expresidentes o si se amplía a otros círculos. ¿Y cuáles son ellos? Por lo que toca a los expresidentes, hoy disponemos de sus testimonios. El más terminante de todos es el de Miguel Alemán, según él, jamás se les consulta sino, respecto de algún problema especial en relación con el puesto que ocupan, es decir, a él en materia de turismo, a Emilio Portes Gil sobre seguros, al general Cárdenas en cuanto a la Cuenca del Balsas y a Adolfo Ruiz Cortines acerca de la fabricación de productos de asbesto. Emilio Portes Gil aseguró que los expresidentes estaban obligados a disciplinarse a la resolución que en su oportunidad tomara el partido, lo cual equivale, no sólo a negar que se les consulta, sino a afirmar que si no les plays la persona escogida por el presidente, tienen que aguantarse y conducirse, además, como si ellos mismos hubieran participado en la selección. Más significativamente, Adolfo Ruiz Cortines aseguró que recae sobre el presidente en turno la enorme responsabilidad de interpretar qué es lo que quiere y necesita nuestro pueblo. Esto significa que el presidente puede y debe escoger libremente a su sucesor, si bien ha de hacerlo consciente de la que se le espera si desacierta. El general Cárdenas no fue interrogado por los periodistas, de modo que nos quedamos para siempre sin sus opiniones. Sin embargo, cuando sus colegas hicieron estas declaraciones, Cárdenas exhortó a un grupo de estudiantes a participar en la vida política nacional presentándose como candidatos a diputados y senadores para que en el Congreso defendieran fielmente los intereses de sus mandantes. Tal vez expresara esta incitación cierta inconformidad con algunos de los candidatos seleccionados por el PRI y aún con los métodos que éste usa para escogerlos. En cambio, algunos de sus colegas se acomodieron a hacer una especie de «retrato hablado» de un buen candidato a la presidencia de la República. Retrato no muy inteligente o muy sutil, pero que, aún así, da motivo a alguna reflexión. Alemán sostuvo que debería tener las mejores cualidades cívicas y políticas, además de haber desempeñado un puesto público. Tal vez valga la pena preguntarse si hay alguna diferencia entre las cualidades cívicas y las políticas. En cuanto al requisito de haber ocupado un puesto público, explicó que, de otra manera, es muy difícil poder calificar sus aptitudes, sus conocimientos, sus experiencias, su actuación. Evidentemente este antiguo mandatario juzga necesario que el candidato pertenezca a la «familia revolucionaria», pues sólo sus miembros desempeñan los cargos públicos superiores, pero la falla mayor, según se ha explicado ya, es que con el sistema del tapado la actuación de un secretario de Estado a lo sumo puede servir para que el presidente, que lo mira de cerca internamente, se aventure a suponer que sería un buen sucesor suyo, pero jamás bastará para justificar ante los ojos. Del público la selección hecha. Emilio Portes Gil fue más explícito, aunque menos útil. Tras pedir que el candidato fuera «revolucionario a toda prueba», honesto, capaz, experimentado y ecuánime, aseguró optimistamente que en el gobierno había «muchas gentes que llenaban tan exigentes requisitos». Apenas cabe agregar que desde un punto de vista racional, es difícil entender cómo. Ha podido subsistir durante tanto tiempo, por lo menos veinticinco años, este método del tapado. No, desde luego, porque no parezca humano que un presidente, cualquier presidente, cuyo mandato concluye inexorablemente a los seis años de haber iniciado su reinado, desee prolongarlo escogiendo un hombre dócil que siga sus consejos. También es perfectamente comprensible que procediendo así, quiera protegerse contra la crítica y aún contra la denuncia pública de los desaciertos de su gestión. Pero treinta años de experiencia han enseñado que el sucesor se libera de la influencia de su antecesor en brevísimo tiempo, digamos dentro del plazo máximo de los guión seis primeros meses de su gobierno. El nuevo presidente asume pronto una actitud de plena independencia, y no sólo él, sino también sus colaboradores inmediatos. Se han dado muchos casos de que el nuevo presidente hereda del anterior dos o tres secretarios de Estado, a quienes, según se supone, el segundo ha recomendado insistentemente. Pues bien, hasta ahora ninguno de ellos ha cometido el error de creer que debe actuar como representante y defensor de los intereses, opiniones o gustos del anterior. En esa forma, todas las largas y complicadas maniobras encaminadas a asegurarse como sucesor a un testaferro resultan pronta y absolutamente inútiles. Recordando, digamos, la historia de los últimos dieciocho años puede advertirse en el tapadismo un verdadero peligro, que antes hubiera parecido inexistente, o, en el mejor de los casos, remoto. No puede caber duda de que dentro del gabinete de cada presidente hay siempre tres o cuatro secretarios de Estado que aspiran a sucederlo. Para lograrlo, cada uno de ellos extrema sus atenciones y proclama su fidelidad con la esperanza de ser el vencedor final. Mientras las maniobras se reducen a esos ejercicios adulatorios, el no ser escogido apenas produce la reacción resignada de achacar el fracaso a mala suerte o ingratitud, y allí quedan las cosas. Pero el hecho mismo de que la selección final haya quedado librada durante tantos años al azar o al capricho del mandatario saliente, ha llevado a algunos ministros más emprendedores a trabajar discreta pero tenazmente para crearse simpatías e intereses con el ánimo de forzar hasta el máximo posible la mano del presidente, mostrando, por ejemplo, que, de no recaer la selección en ese ministro emprendedor, el mandatario contrariaría a grandes grupos políticos organizados, exponiéndose a la consiguiente censura e impopularidad. Las cosas no han parado allí, pues en los últimos años se ha producido un fenómeno que, después de todo, no podía dejar de traer sus consecuencias. La inconformidad y la rebeldía, primero de un grupo de profesionistas, y después, por dos veces consecutivas, de los estudiantes y profesores de enseñanza superior, hicieron pasar al gobierno por tres crisis serias. La primera y la segunda de ellas fueron manejadas por un secretario de Estado que aspiraba a la presidencia, y la tercera por otro miembro del gabinete, también aspirante. El hecho de prestar servicios tan eminentes como esos tiene que crear en un ministro la noción de que ha fincado un derecho a la sucesión, con el deber correlativo del presidente. De reconocerlo. De no elegírsele a él, y sólo uno puede serlo, la reacción de este nuevo. Tipo de aspirante no puede ser la antigua de atribuir el fracaso a mala suerte o ingratitud, sino a haberse violado una obligación casi contractual, digamos un gentemeris agreement. Esta frustración puede traducirse en una reacción violenta, con dos posibles consecuencias lamentables, denunciar, abierta o calladamente, los malos manejos del presidente violador del derecho sucesorio, y lo que es más grave todavía, transferir el rencor al nuevo presidente, a quien necesariamente el postergado juzgará indigno de ocupar el puesto. Y puede llegar esa reacción hasta organizarle al mandatario conflictos que lo pongan en aprietos. Así se produciría un doble resultado cuya gravedad es ahora difícil de medir. Por una parte, se rompería de hecho, aunque por lo pronto no abiertamente, la clara tradición iniciada por Cárdenas de que el mandatario saliente se retira a la vida privada, renunciando a hacer política. Por otra, esa ruptura puede ser la iniciación de un resquebrajamiento de él. Grupo gobernante, que parecía haberse consolidado paulatinamente desde 1929 hasta alcanzar un grado monolítico. Es claro como la luz del día que este tipo de conflictos desaparecería, o que su gravedad se rebajaría mucho, si la sucesión presidencial se ventilara a la luz del día, democráticamente, pues entonces los perdidosos no podrían alegar mala suerte, ingratitud y mucho menos traición. 2. El económico El desarrollo económico de México, según se ha dicho ya, es indudable y señalado, y por serlo, el gobierno lo ha exhibido y ponderado como prueba de su buena gestión y como justificativo del sistema político del que ha vivido. Cosa semejante han hecho los negociantes, pero con el fin principal de hacer resaltar la enorme contribución que han aportado a ese desarrollo. Implícitamente, sin embargo, y en ocasiones hasta de modo explícito, elogian la estabilidad política a cuyo amparo han visto fructificar sus desvelos, que, de otro modo, por lo visto, habrían sido estériles. Estas afirmaciones hechas sin condición o limitación alguna, resultan insostenibles, pues a la vista de todos los habitantes del Distrito Federal, por ejemplo, están las llamadas colonias proletarias, en donde viven hacinados en la mayor pobreza millares y millares de campesinos que buscan trabajo en la gran urbe. Y quienes viajan alguna vez por el Bajío, se percatan sin esfuerzo de que la condición del campesino de esa región apenas ha cambiado, y si el viaje coincide con un año de sequía, ven a las mujeres y los hijos del campesino acercarse a los automóviles para pedir limosna. Pero no es sólo eso, hace algo más de diez años algunos economistas mexicanos comenzaron a estudiar el gran problema de cómo se estaban repartiendo los beneficios de ese progreso material. Y hallaron que la nota dominante era una repartición dispareja. Había, por ejemplo, estados de la República señaladamente prósperos, digamos Jalisco. Nuevo León o Puebla, otros cuya condición era más o menos satisfactoria, y un tercer grupo, el más numeroso, en que la nota de atraso y de pobreza resulta visible. En cualquier país, por supuesto, existen esas diferencias, determinadas en general por condiciones naturales o grandes e inesperados progresos tecnológicos, pero en el caso de algunos estados mexicanos el retraso y la pobreza eran atribuibles en gran medida a circunstancias remediables si las autoridades oficiales y los negociantes se lo propusieran. Los estudiosos hallaron también que las retribuciones a los distintos contribuyentes al progreso eran marcada e injustificadamente desiguales. Claro que eran mucho mayores las que recibían los empresarios, industriales, bancarios, comerciantes y agrícolas, pero es que dentro de la retribución al trabajo persistían las disparidades, la retribución era más alta para los trabajadores ocupados en la industria y los servicios que para los campesinos y entre estos. La más baja era la del hombre empleado en la agricultura tradicional, en contraste con lo que ocurre en la agricultura moderna y comercial. Estas diferencias por zonas y por ocupaciones se agravaban porque en los estados de mayor pobreza vivía una porción más alta de habitantes y los hombres ocupados en la agricultura tradicional eran claramente más numerosos que los otros. Pronto se concentraron los estudios en la distribución del ingreso y aun cuando no siempre se contó con los datos necesarios ni se usaron las mejores técnicas de investigación, el resultado final no podía prestarse a muchas dudas y era, además, impresionante. Presentaban un cuadro de una manifiesta inequidad. En 1950, por ejemplo, el 10% de las familias privilegiadas recibían el 49% del ingreso, mientras que sólo les tocaba el 14% al 40% de las familias pobres. De estos y otros estudios, un escritor norteamericano, Roger de Hansen, ha sacado una conclusión que importa destacar aquí, muy otra sería la estrategia del desarrollo económico-mexicano si en el partido oficial estuvieran representados real y efectivamente. Los intereses de los campesinos y de los obreros. Dicho con otras palabras, las grandes decisiones económicas se toman fuera del partido. Y así es, confirma este autor, porque los verdaderos beneficiarios del progreso económico de México no son ni jamás han sido miembros de ese partido.